Movimiento Somos Venezuela, MSB, Alianza para el Cambio, APC, Partido Verde de Venezuela, PBB, Organización Renovadora Auténtica, Unidad Popular Venezolana, UPB, Partido Futuro Venezuela, PFB, Tendencia Unificadas para Alcanzar el Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada, Tupamaro, Movimiento Electoral del Pueblo, MEC, Un Nuevo Tiempo, Contigo, UNTC, Fuerza Vecinal, FB, Movimiento Progresista Venezuela, MPB, Mesa de la Unidad Democrática, MUG. Acción Democrática, esos son los partidos que se han presentado ante el pueblo venezolano a través del poder electoral y queremos felicitar y desearle éxito a cada uno de los candidatos y bienvenido pues a esta fiesta democrática y vamos a dar nuevamente ejemplo a Venezuela y al mundo de que Venezuela tiene el mejor sistema electoral y lo vamos a demostrar nuevamente el próximo 28 de julio. Y seguiremos pues a través de estos días informándole cómo y cuáles son los pasos a seguir de acuerdo al cronograma electoral presentado ante la opinión pública. Todos, absolutamente todos los partidos que se presentaron están hoy participando sin ningún tipo de restricción. Así como a ellos, los representantes de cada uno de esos movimientos políticos, de todos los hombres y mujeres que forman parte de esas organizaciones con fines políticos y a los candidatos les deseamos lo mejor del mundo y aquí está el Consejo Nacional Electoral, el poder electoral venezolano, nuevamente diciendo presente y consecuente y profundizando la democracia. Entonces vamos pues, 37 partidos y 13 candidatos que se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral para que usted el próximo 28 de julio pueda ejercer su voluntad absoluta. Muchas gracias. Bien, acabamos de escuchar las declaraciones del presidente del CNE, doctor Elvis Amoroso, dando el balance de lo que fue el proceso de postulaciones que se realizó en nuestro país durante el 21 de marzo y el 25 de marzo. Ha dicho que 37 organizaciones con fines políticos han presentado 13 candidatos, los cuales se medirán en las elecciones presidenciales del día 28 de julio. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a vuestro programa Desde Donde Sea. Bienvenidos a todas y a todos desde donde sea, programa semanal de LaIguana.tv. Quiero comenzar agradeciendo a todos y a todas por las vistas que estamos teniendo. Es decir, en las últimas semanas realmente los números del Desde Donde Sea, pero también de los tips que se derivan de Desde Donde Sea, de los Reels, de los Chores que salen de este programa, están batiendo todos los récords. Y yo realmente estoy muy impresionado y muy agradecido, y muy agradecido con todos ustedes. También quiero agradecer los números que hemos venido teniendo en nuestros en directo. Recuerden que nosotros estamos las 24 horas del día a través de nuestro canal YouTube, de nuestro canal YouTube, LaIguana.tv, transmitiendo una programación exclusiva hecha de 6 programas, con 6 periodistas diferentes, de entrevistas, de reportajes, de análisis geopolítico, de sucesos, de política nacional e internacional, y estamos realmente teniendo grandísima afluencia de todos ustedes. Pero además, quiero, yo no sé si tenemos por ahí los aplausos, quiero darle las gracias porque acabamos de llegar a 250.000 suscriptores en YouTube. Yo lo repito, aplausos para ustedes. Acabamos de llegar a 250.000, a un cuarto de millón de suscriptores en nuestro canal YouTube. Tenemos por ahí, Jonatán, la placa de YouTube cuando llegamos a los 100.000, para que nos las muestres, por favor. Es decir, hace algunos meses nosotros recibimos desde Los Ángeles, desde California, por parte de YouTube, una placa en la cual se nos felicitaba por haber llegado a los 100.000 suscriptores. Y ahora, señoras y señores, estamos ya en 250.000. ¿Recuerdan ustedes esta placa? Bueno, esta placa nos llegó desde California, laiguana.tv, por passing los 100.000 suscriptores, por haber pasado los 100.000 suscriptores. Y hoy, hoy, amigos y amigas, estamos ya en 250.000 suscriptores. Yo se los agradezco en el alma, en nombre del equipo, en nombre del equipo audiovisual, en nombre de, bueno, ahí está Vidal, ahí está Diego, Jonatán, Gabriela, Joan, en nombre del equipo editorial, muchísimas gracias, porque de 100.000 pasamos a 250.000. Toma, hermano, muchísimas gracias. Yo, de verdad, me siento muy honrado, nos sentimos muy honrados, en nombre de los periodistas, los anclas de los programas de la Iguana TV, gracias. 250.000, hay que verle la cara. Y bueno, muchachos, muchachas, ya superamos los 250.000, ahora vamos al medio millón, al medio millón, y eso es gracias a ustedes, por lo cual, antes de comenzar este programa, les digo, denle al botón de suscribirse, denle al botón de like, de me gusta, para que nos acompañen. Quiero saludar especialmente a esta hora, a quienes nos están viendo desde YouTube, desde Instagram, desde Facebook, desde X, antiguo Twitter, desde BK, desde Twitch, porque estamos saliendo en directo, en seis plataformas, simultáneamente. Bueno, dicho esto, y agradeciéndole por el cuarto de millón de dólares, de dólares, de suscriptores, y ya camino a los 500.000 suscriptores, comenzamos este programa, Candela, Candela, están preparados, porque hay noticias de última hora, noticias de última hora, la cosa está encendida en la oposición, porque tienen pocos días para decidir un candidato, y porque María Corina Machado les está haciendo perder el tiempo. Yo lo dije, aquí hay una candidata chavista y se llama María Corina Machado, porque ha logrado archidividir a la oposición y ha logrado hacerle perder un tiempo precioso a la oposición a través de su narcisismo, a través de su egoísmo, a través de la egolatría que con tanto cuidado ella cuida, ella siembra, y ya las cosechas se están viendo porque faltan muy pocos días, faltan muy pocos días, ya vamos a entrar en materia, para que comience la inscripción de los candidatos y al día de hoy y a la hora de hoy la oposición no tiene un candidato, no tiene una candidata como ellos lo llaman, unitaria. Entonces, esto evidentemente, ¿a quién le hace juego? Al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que pretende elegirse, está haciendo todo para elegirse, está encampañado prácticamente, lo vemos en las calles, por aquí, por allá, ya vamos a mostrar imágenes, y esta señora inhabilitada, que cuando inscriba su cédula en la plataforma del CNE, le van a decir no, sigue haciéndole perder tiempo. Por ahí, figura un posible candidato alternativo que es Manuel Rosales, oído al tambor, esto nosotros lo dijimos hace semanas, Manuel Rosales, Manuel Rosales está ahorita de picapacito, se está haciendo loco, por ahí Lossinsky le hizo una entrevista, vamos a hablar también de eso, y él dijo todo y su contrario, un pasito para atrás, un pasito para adelante, y parece ser que este señor Manuel Rosales es el gallo tapado, como se dice popularmente, es el gallo tapado de, ¿se acuerdan la manito? La mesa de la unidad, la extinta mesa de la unidad democrática, que ni tan extinta está, que ni tan extinta está, porque aparece en el CNE como inscrita y es junto, escuchen ustedes bien, a un nuevo tiempo al partido de Manuel Rosales, dos de las posibilidades que aparecerán en la boleta de votación, entonces Manuel Rosales está ahí como cocodrilo, esperando, esperando a su presa, ¿y cuál sería su presa? María Corina Machado, que se niega, que se niega a darle el testigo a Manuel Rosales o a cualquiera que sea, que no sea ella, entonces, vamos rápidamente con esta noticia de última hora, la acabamos de publicar en laiguana.tv, si por favor, muchachos, Gabriela, me ponchan esta, esta noticia, ahí la tienen ustedes, última hora, última hora, última hora, la fuente es gringa, la fuente es Reuters, la fuente es gringa de esta noticia, oposición, presiona a María Corina para que elija un candidato que la sustituya en presidenciales, yo voy a citar textualmente esta noticia, última hora, corran la voz, ha comenzado el más reciente desde donde sea, el programa de análisis político más importante de este país y el que más se ve, claro está. La militante ultraderechista, dice la información, María Corina Machado, estaría siendo presionada por representantes de la oposición, estaría siendo presionada por, repito, representantes de la oposición venezolana para que se designe a un candidato que la sustituya en las venideras elecciones presidenciales del 28 de julio. Sigo con la noticia que tiene como fuente Reuters. Vamos con esta cámara, por favor. De acuerdo con lo reseñado por la agencia internacional Reuters, fuente con conocimiento del asunto, habrían asegurado que Machado hasta el momento se habría negado, noticia de última hora, a considerar un sustituto, argumentando que su inhabilitación responde a un esfuerzo del gobierno para descartar a un rival viable. Estamos citando Reuters en la iguana.tv, noticia de última hora. No obstante, continúa la nota, el tiempo se acaba para este sector de la oposición y esto es importante, anotemos estas fechas. Recordemos que los candidatos tienen un lapso que va desde el 21 de marzo hasta el 25 de marzo para formalizar su registro ante el Consejo Nacional Electoral. Señoras y señores, al reloj de arena se le está acabando la arena. Según Reuters, continúa la nota de la iguana.tv, noticia de última hora, representantes de varios partidos de la oposición le solicitaron a María Corina Machado oído al tambor esta misma semana que defina una estrategia. Los mismos le habrían solicitado que ella misma se decida por un candidato alternativo. Noticia de última hora de Reuters. Ahora, escúchenme bien, hoy el periodista Vladimir Villegas dijo otra cosa, dijo que al parecer hubo acercamiento, me estoy adelantando, como en las buenas novelas de Gabriel García Márquez comenzando por el final, me estoy adelantando, ya vamos a entrar en detalle y a escudriñar sobre todo eso. Vladimir Villegas dijo que supuestamente Omar Barbosa en representación de la mesa de la unidad se habría reunido, habrían habido acercamientos con María Corina Machado para tratar de llegar a un acuerdo de un candidato unitario. Entonces, esto que dice Vladimir Villegas no tiene nada que ver con esta noticia de última hora de Reuters, Fuente Gringa y además Julio Borges desde Colombia dijo otra versión, también lo vamos a analizar y escudriñar en detalle, dijo que no había acercamiento posible entre María Corina Machado y el G4 al fin y al cabo, es decir, primero justicia, voluntad popular, un nuevo tiempo y acción democrática, ya sabemos que voluntad popular está más de la parte de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado, lo que quiere decir que incluso este G4 está fracturado en sí mismo y a esta hora, faltando poco para el 21 y 25 de marzo, fecha donde los candidatos tienen que ser inscritos, hay mucha incertidumbre, la candidatura unitaria, la presunta candidatura unitaria, es poco menos que una utopía. Y esto, amigos y amigas, por obra y gracia ¿de quién? De María Corina Machado, que se niega de forma malcriada a hacer lazos, a unirse con la con el resto de la oposición o incluso, diría yo, con el resto de las oposiciones y no quiere saber nada de una candidatura unitaria. Entonces, noticia de última hora, noticia de última hora, esto pica y se extiende, la cosa está que arde dentro de la oposición y señoras y señores, no se está llegando a un acuerdo, no se está llegando a un acuerdo y esto evidentemente está teniendo un grandísimo impacto en las posibilidades oído al tambor reales que tiene el presidente Nicolás Maduro de reelegirse, de reelegirse. A ver, vamos a adelantarnos rápidamente, equipo, vamos a cambiar en directo, vamos al video número 4, ¿sí? Porque ya también desde el PSUV se han pronunciado sobre este divisionismo. Por favor, video 4 y entramos en calor, adelante. La Sayo le dijo a Magali que ella ni de verga apoyará la candidatura de Rosales, que prefiere que se pierdan las elecciones y te vayas a quedar frío, pero la Sayo le dijo que ella tenía más posibilidad de convencer a la comunidad internacional de organizar una coalición de fuerza y conseguir recursos con Maduro en el poder, un negocio pues. Es decir, que si ella no es la candidata, prefiere que Maduro gane para poder seguir viva. Hermano, esa coña es más maquiavélica de lo que vos y yo creíamos. Bueno, estas voces corren nada más y nada menos que desde el segundo a bordo del PSV, Diosdado Cabello, Diosdado Cabello. Señoras y señores, muchachos, ¿vieron el número de visitas en la que estamos montados? Estamos explotados en visitas, muchísimas gracias. ¿Saben por qué? Porque este es el programa número 520 y pico, ¿no? 521. Porque por ahí veo gente que hace un programa hoy, de pronto no le va bien y hace otro programa después, de pronto no le va bien. Han hecho como cuatro programas en tres meses. Este es desde donde sea 521 programas. Aquí usted tiene estabilidad, seriedad. ¿Eh? No se rían, no se rían, no se rían. Bueno, primer titular de la noche. Primer titular de la noche. Las primarias fueron una estafa y fracturaron a la oposición. Eso no lo estoy diciendo yo. Las primarias fueron una estafa y fracturaron a la oposición. Eso lo está diciendo nada más y nada menos que la ex vicepresidenta de la comisión de primarias. Es decir, una de las fundadoras de las primarias dice esto. La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias, María Carolina Uzcategui, advirtió este miércoles 13 de marzo que si se hubiese realizado bien el proceso de primarias opositoras, hoy habría, abro comillas, una candidatura sólida y una oposición más unificada. Fin de la cita. Sin embargo, afirmó Uzcategui, abro comillas, así como desarrollaron la primaria, terminaron siendo una estafa y fracturaron aún más la oposición. Eso se está diciendo no solamente desde la oposición, sino desde los organizadores de las primarias. Porque, ¿saben qué? ¿Saben qué? Antes de seguir con la nota, el problema que está viviendo en estos momentos de divisionismo absoluto la oposición, oído al tambor, tiene genéticamente una explicación. Las primarias. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Lo que comienza mal va a terminar mal. Si las premisas son erradas, la conclusión va a ser errada. Y ya, con la estafa inicial de las primarias, se dio por sentado que no se iba a llegar a Puerto Seguro y a pocos días del 21 y 25 de marzo, la oposición está pagando la deuda de la estafa de las primarias y no tiene un candidato unitario. En este sentido, aseguró la ex vicepresidenta de las primarias que en la oposición se imponen y privilegian las agendas personales. ¿Estará hablando, me pregunto yo, de María Corina Machado? ¿Estará hablando esta señora de María Corina Machado? En todo caso, cito textualmente a Euskategui que dice, mientras estemos divididos y privilegiando las agendas personales, el yo, yo y yo, el gobierno nos va a seguir llevando ventaja. Fin de la cita. Para Euskategui la oposición tiene que definir si quiere armar voluntades o continuar en manos de de pocos, de pocos. Rápidamente, entonces, ya que hablamos del punto de vista de una opositora, volvamos a la visión que se tiene desde el PSV con el segundo video. Que reza, oído al tambor, que reza que cuatro personas, cuatro personas, tiene María Corina en su cabeza, no la mesa de la unidad, no el G4, María Corina tiene cuatro personas en su cabeza para sustituirla. Si no, no hay negocio con la oposición o con el resto de la oposición. ¿Qué dice Diosdado Cabello? Adelante, por favor. Sobre los sustitutos, la Asayo desempolvó una lista donde tiene Jesús María Casal, que los gringos no lo quieren por sapo, a Roberto Agdul, presidente de Súmate, a Magali Meda, porque es su complemento, pero también ha pensado en Teresa Albáne, a María Corina le sugirieron designar a Gerardo Obley, pero según ella, Blay es ficha de Manuel Rosales y ellos son Alacrane. Por ahí sonó el nombre de Gerardo Obley, recuerdan ustedes hace alguna semana, nosotros en algún programa de hace dos o tres semanas hicimos una lista junto a ustedes, recuerdan, sobre quién podría ser y el nombre de Gerardo Obley estaba ahí en el tapete, pero al parecer a María Corina no le gusta mucho porque lo asocia con Manuel Rosales y Manuel Rosales y María Corina Machado, aunque de la boca para afuera digan lo que digan, son como el agua y el aceite. Entonces, Reuter nos dijo que desde la oposición están presionando a María Corina Machado para que afloje el ego, y Borges le decía yo al inicio del programa dice otra cosa, siguiente titular, por favor, titular número tres, ahí lo tienen ustedes en su pantalla. Según Julio Borges no hay conversación ni unidad, no lo dice Miguel Ángel Pérez Pirela, no lo dice LaIguana.tv, lo dice Julio Borges, representante de Primero Justicia y uno de los fautores del gobierno de Guaidó, chico, del cual nadie habla. Más adelante vamos a ir con eso, pero ellos no decían que Guaidó era el presidente con un mandato prácticamente infinito, eterno, in sécula seculorum, como se dice en latín. Bueno, este mismo Julio Borges que antes decía una cosa, ahora dice otra. Según Julio Borges, el prófugo de la justicia le preocupa, entre comillas preocupa, que no exista conversación ni unidad en la oposición de cara a las venideras elecciones presidenciales en Venezuela. Julio Borges entonces dice que no hay ni conversación ni unidad. Lo voy a citar textualmente, dice lo que más preocupa de este momento es que no haya la conversación, el diálogo y la unidad que se necesita para vencer a Maduro. Este es, según Borges, un momento para actuar con el mayor desprendimiento. Esto lo dijo durante una entrevista concedida a NTN24, en la cual señaló además que, abro comillas, los diferentes movimientos políticos y dirigentes tienen que buscar conversar con la militante ultraderechista María Corina Machado quien insiste en ser la candidata para los comicios del 28 de julio aunque esté habilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, por 15 años. Entonces, la pregunta, la pregunta de las 100.000 lochas es se está negociando una candidatura y esto nos lleva al siguiente titular, titular número 5 de la iguana punto TV. Comando de María Corina Machado dice que no va a negociar una candidatura y que no va a reunirse con la oposición. Mosca, todo esto es noticia cambiante cambiante porque están diciendo todo y su contrario. De verdad, eso es decir, lo que está pasando en estos momentos en la oposición solamente puede ser tildado de maraña, de maraña. Eso está enmarañado, compadre. Eso está enmarañado. De hecho, el comando de María Corina Machado resaltó este miércoles 13 de marzo en rueda de prensa que la ultraderechista se reúne supuestamente con los partidos de la plataforma unitaria. ¿Ustedes creen eso? Que se reúne con los sectores sociales. ¿Ustedes creen eso? Que se reúne con organizaciones que no forman parte de la plataforma y hasta con representantes de las bases del chavo. Mira, María Corina, en tu comando de campaña dice que hasta con los chavitas te estás reuniendo y la verdad es que estás encerrada en tu laberinto. En tu laberinto. Citamos textualmente al comando de campaña de María Corina Machado que dice participamos a diario en discusiones importantes viendo los escenarios y entendiendo las estrategias que tenemos que poner en práctica para superar cada obstáculo. Eso según su vocero Henry Alviares coordinador del grupo político. En este sentido agregó el señor que la supuesta pluralidad en compartir criterios o no compartirlos es el pan nuestro de cada día de 20 Venezuela. Dijo estamos construyendo una vía con la que estamos entendiendo que al final lo que hay que seguir es el deseo de la gente. Es decir no el deseo del resto de la oposición. El deseo de la gente es el deseo de nadie. El deseo de la gente es el deseo los deseos oscuros y libidinosos de María Corina Machado. Además dijo que son capaces de decir entre tantas consideraciones que la única condición que hay para el venezolano es que quien vote por María Corina al final se le suma a Maduro. ¿Qué me les parece? María Corina Machado está inhabilitada para ejercer funciones por lo cual su campaña pretende promover una candidatura arbitraria rumbo a los comicios del 2024. Y esto nos lleva les pregunto ¿ustedes creen realmente en lo que está diciendo en lo que está diciendo el comando de María Corina? ¿Ustedes creen realmente que se están reuniendo con sectores plurales e incluso con base chavista ni entre ellos mismos ni entre el mismo cogollo ni entre el mismo cogollo de la oposición se está reuniendo María Corina Machado porque que a mí me digan ustedes saben aquí quién es Omar Barbosa Omar Barbosa fue gobernador del Estado Zulia cuando yo era chiquito cuando yo era niño Omar Barbosa es un dinosaurio y ustedes saben que los dinosaurios están extintos ¿no? Dinosaurio no de la Quinta República ni de esta oposición de vida de la Cuarta República la extinta Cuarta República y y según Vladimir Villegas ya vamos a llegar a este dinosaurio Omar Barbosa que estoy seguro que muchísimos de ustedes ni siquiera conocen el que supuestamente se está reuniendo con María Corina Machado ¿qué me les parece? ¿qué se dice desde el chavismo? ¿qué se dice desde el chavismo? la jugada es Manuel Rosales vamos por favor con el video número 6 adelante equipo los gritos se triplicaron cuando Lazayo confirmó que en la jugada están acción democrática un nuevo tiempo primera justicia fuerza vecinal futuro el más unión y progreso el cambio entre otras organizaciones y que Ramón Guillermo Aveledo será el encargado de coordinar con otros factores de la oposición para que la tarjeta de la manito postule a Rosales toda esta información se va a hacer pública el último día las postulaciones te acordarán mío ahora esto nos lleva irremediablemente a el siguiente titular vamos por favor titular número 7 opositores saben que María Corina Machado no va para el baile dos puntos todo esto habrían discutido en reunión de acuerdo con el periodista Vladimir Villegas bueno según Vladimir Villegas según Vladimir Villegas al cual por cierto vi yo ayer en en la presentación del libro de su hermano Ernesto Villegas ministro de cultura tuve la posibilidad de hablar con ambos según Vladimir Villegas que no coincide con la versión de Reuters no coincide con la versión de Julio Borges esta versión de Vladimir Villegas con intereses o sin intereses no sé es la más optimista de todas las versiones que nosotros hemos encontrado al momento de preparar este programa de acuerdo con el periodista Vladimir Villegas el milagro de una candidatura unitaria de la oposición oído al tambor con el respaldo de la militante ultraderechista e inhabilitada María Corina Machado podría ocurrir bien optimista Vladimir Villegas lo voy a citar textualmente me cuentan dice Vladimir Villegas sobre una reunión entre la candidata María Corina Machado bueno candidata no es porque no está inhabilitada sería en todo caso precandidata aspirante a candidata o con un sueño erótico de ser candidata bueno según Vladimir Villegas le cuentan que hay que una reunión entre esta candidata con Omar Barbosa que es coordinador de la plataforma unitaria así estará además la plataforma unitaria que el coordinador es este señor Omar Barbosa en esta reunión se admite que ella no podría inscribirse al parecer lo admitió que ella psicológicamente es mucho el momento de la aceptación y para pasar el duelo hay que pasar por la aceptación en términos psicológicos bueno ella ya admite algo es algo como dice mi padre algo es algo dice la vieja ella admite que no podrá inscribirse ante el CNE bueno Vladimir Villegas el periodista alega que hay muchos obstáculos e interrogantes específicamente bajo cual mecanismo se escogería una opción alterna cuáles serían las posibilidades según Vladimir Villegas será que se va a escoger una opción alterna María Corina por encuestas será que se va a escoger una opción alternativa por consenso por consenso o será en última instancia que se va a escoger una opción alternativa según lo que decida dictatorialmente María Corina Machado que piensan ustedes por encuestas por consenso o por lo que decía María Corina Machado o como dicen las cuentadoras o ninguna de las anteriores que es probable que lleguen al 21 y 25 de marzo sin ninguna de las tres metodologías lo cierto es que según Vladimir Villegas y esto es un dato importante el abandono de la ruta electoral se da por descartado repito según Vladimir Villegas el abandono de la ruta electoral se da por descartado subrayó además que otro obstáculo es el de las tarjetas de los partidos oído al tambor pues sostuvo que analizan cuántas y cuáles tarjetas al momento de que el ciudadano vote cumplirán con los requisitos del consejo nacional electoral ahora tengo entendido que las tarjetas que en estos momentos están en el juego insisto yo son la de la manito con la cual hicieron la estafa de la última cola recuerdan ustedes que llevó la asamblea nacional a que llevó la oposición de la asamblea nacional bajo la presidencia primera de alup que prometió que iba a tumbar a maduro donde está alup donde está maduro y esa misma legislación tuvo como último presidente de la asamblea nacional a guaidó que terminó con un gobierno paralelo completamente inconstitucional y hoy día es profugo de la justicia y padelista jugador de padel allá en Miami por eso hay incongruencias en una oposición que dijo que no por ningún motivo el venezolano tenía que votar que el voto era un mecanismo que no valía nada porque el consejo nacional electoral hacía trampa y ahora dicen que por ningún motivo por ningún motivo van a abandonar la vía electoral la pregunta es pero ellos no decían con guaidó que no había elecciones aquí sino que un señorito escogido para ser diputado por la guaira ahora era por obra y gracia de Donald Trump presidente como cambian las cosas video número 8 por favor 2019 cuando nuestro presidente Juan Guaidó asumió la presidencia pero no era nuestro presidente Guaidó era tu presidente el Bobolondo bueno ahí se demuestra como los apellidos pusieron un títere ellos a veces ponen títere pusieron un títere cuatro años para tratar de llevar una guerra civil a Venezuela dar el golpe de estado pedir la invasión gringa y el títere se lo dejamos sin cabeza compadre el pueblo derrotó al títere Guaidó títere de los apellidos eso dice fue multimillonario y vive en Miami por eso yo insisto alguien me tiene que explicar os ruego os ruego alguien me tiene que explicar como este G4 como esta oposición pasaron de que no querían saber nada de elecciones que el Consejo Nacional Electoral no servía para un carajo que quien fuera a votar en todas las últimas elecciones era un traidor y resulta que de la noche a la mañana aparecen con su cara bien lavada después de haber instituido un gobierno paralelo por el cual absolutamente nadie votó para ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela hablo yo de Juan Guaidó ahora de pronto se están peleando por quien va a ser candidato presidencial están diciendo que no van a abandonar la vía electoral no entendí como pasaron de un extremo al otro o será que gente como María Corina como Capriles como Ramos Alup solo se acuerdan del pueblo y aparecen cuando creen que pueden ganar unas elecciones como es eso siguiente video por favor video número 9 adelante que la derecha valga este comentario la derecha solo se acuerda del pueblo y los apellidos cuando vienen elecciones se aparecen a ser recorridos a ser actos de campaña solo cuando hay elecciones ustedes no se dan cuenta de eso que aparece el Caprile la Machado el Ramos Alú aparecen cuando hay elecciones el resto ni saben del pueblo ni se acuerdan del pueblo somos nosotros los que estamos con el pueblo todos los días de todos los años ahora escuchen bien lo que les voy a decir escuchen bien lo que les voy a decir aquí lo que tenemos que preguntarnos aquí lo que tenemos que preguntarnos es que dice el dueño del circo porque acción democrática primero justicia voluntad popular un nuevo tiempo 20 Venezuela María Corina María Corina Machado Alú Manuel Rosales Capriles Radonsky por no hablar de Leopoldo López y Guaidó y compañía pueden decir Misa pero el candidato que ha de presentarse para las presidenciales que ha de inscribirse entre el 21 y el 25 de marzo señoras y señores lo va a escoger los Estados Unidos de América todos estos partidos todos estos políticos pueden decir lo que les dé la gana pero el candidato que ha de inscribir la plataforma unitaria así llamada por ellos mismos lo va a escoger va a ser quien escogerá los Estados Unidos de América y esto bajo qué criterio bajo el único criterio por el cual se manejan los Estados Unidos sus propios intereses y no olvidemos que en Venezuela hay elecciones el 28 de julio ¿verdad? pero que en los Estados Unidos de América hay elecciones en noviembre y un dato interesantísimo oído al tambor a los Estados Unidos le está sucediendo lo mismo que a la oposición en Venezuela falta poco tiempo para unas elecciones y no se han decidido por un candidato el grueso de los Estados Unidos no quiere ni a Donald Trump ni a Joe Biden a Donald Trump le están impidiendo presentarse a unas elecciones lo están de facto inhabilitando ¿ok? los Estados Unidos que critican las inhabilitaciones en Venezuela no dijeron nada con la inhabilitación en Brasil de Lula inhabilitado y preso después se demostró que era inocente a los Estados Unidos le preocupan algunas inhabilitaciones no la de Brasil y no la de Trump la de Venezuela sí y además no se sabe si Biden va a llegar a la competencia todo indica que después Biden le va a levantar la mano una vez que ya sea consolidado como candidato por su partido demócrata le va a levantar la mano a otro candidato y lo propio podría ser Donald Trump es decir hay un paralelismo interesante y a la vez irónico entre los Estados Unidos y la oposición a poco tiempo en las elecciones no tienen candidatos Estados Unidos dice el titular entonces tiene sí su candidato para las presidenciales y no es precisamente María Corina Machado esto no lo digo yo esto lo dicen desde las más altas esferas del PSV resulta y acontece que el primer vicepresidente del Partido Socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello aseguró que el gobierno de los Estados Unidos tiene como candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela al gobernador del estado Zulia al señor Manuel Rosales así lo dio a conocer este miércoles en su programa El Mazo Dando donde citó como fuente a sus informantes voy a citar textualmente a Diosdado Cabello que información maneja mucha abro comillas lo que se viene es una guerra a cuchillo el embajador de Estados Unidos Francisco Palmieri tiene su candidato presidencial que es Manuel Rosales sin embargo María Corina Machado intentará imponer un candidato de ella y hacer campaña como si ella fuese a ser la vicepresidenta de Venezuela además aseguró Diosdado Cabello segundo a bordo del PSV que dentro de la lista de posibles sustitutos maneja que Machado se esté pensando en Oído al Tambor estos nombres Mosca con estos nombres Jesús María Casal Jesús María Casal Roberto Abdul que es presidente de Sumate la ONG que fundó María Corina Machado para hacer las veces del CNE Magalí Meda Mosca con Meda y la siempre nombrada como posible sustituta de María Corina Machado Teresa Alvánez pero como se dice popularmente una cosa es lo que piensa el burro y otra es quien lo monta estos son los nombres que tiene María Corina Machado en su cabeza pero que no tiene el G4 la plataforma unitaria en su cabeza asimismo según el informante dice Diosdado Cabello que a Machado le sugirieron designar a Gerardo Blake como su sustituto pero como lo dijimos anteriormente ella se ha negado reiteradamente porque es ficha de Manuel Rosales y para ella estos son alacranes siguiente video por favor el parecer de Diosdado Cabello sobre este tema y que piensan los Estados Unidos adelante el embajador de Estados Unidos Francisco Palma de Coco tiene su candidato presidencial que es Manuel Rosales alias el filósofo del Zulia sin embargo María Corina intentará imponer un candidato de ella y hacer campaña como si ella va a ser la vicepresidenta de Venezuela entonces de pronto comienzan a ocurrir cosas extrañas en la gobernación del estado Zulia es decir en el partido Un Nuevo Tiempo es decir en según palabras de Diosdado Cabello el preferido de los Estados Unidos Manuel Rosales para sustituir a María Corina Machado resulta que vamos con el siguiente titular renunció el secretario general de gobierno de Manuel Rosales no me les parece extraño no me les parece extraño este lunes 11 de marzo cuando Manuel Rosales está sonando como posible candidato de una de las partes de la oposición resulta que su secretario general de gobierno José Luis Alcalá Rode informó que presentó su renuncia al cargo que desempeñaba ante la primera autoridad del estado noroccidental el funcionario anunció su dimisión a través de su cuenta X diciendo lo siguiente extraña esta renuncia huele mal algo huele mal dijo a mis hermanos Zulianos le informo que esta mañana le presenté nuevamente mosca con él nuevamente mi renuncia al gobernador Manuel Rosales del cargo de secretario general del gobierno del estado Zulia de acuerdo con la publicación comentó que no podía seguir acompañando en esta gestión y le agradeció la oportunidad que le brindó desde el 14 de diciembre de 2021 dijo el Zulia y Venezuela merecen tener libertad y progreso que querrá decir con eso que le está queriendo decir a Manuel Rosales con eso y remata merecen un cambio verdadero que active al país por lo que mi compromiso desde hoy está enfocado a la elección presidencial el próximo 28 de julio esto que querrá decir le está dejando el pelero a Manuel Rosales o va a montarse en la campaña presidencial con Manuel Rosales que piensan ustedes que piensan ustedes bueno en realidad lo importante aquí si me permiten el sarcasmo es lo que piensen los Estados Unidos y ahora les voy a mostrar un batacazo un batacazo uno de los batacazos de esta semana vamos por favor con el siguiente titular no me van a creer esto inteligencia de Estados Unidos dice la inteligencia de los Estados Unidos afirma dos puntos es poco probable que Maduro pierda las presidenciales ¿qué? ¿qué cosa? esto señoras y señores está buenísimo esto está mejor que una serie de Netflix los gringos la inteligencia gringa no sé si será la CIA el FBI dice que es poco probable que Maduro pierda las presidencias esto no lo está diciendo el PSUV esto no lo está diciendo el despacho de la presidencia de Maduro esto no lo está diciendo el ministro de comunicación de este país no esto lo está diciendo la inteligencia de los Estados Unidos esta noticia nos dejó a todos boquiabiertos resulta que este martes 12 de marzo la oficina del director nacional así de la CIA de inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe desclasificado titulado evaluación anual de amenazas en el cual se afirma que el presidente de la república Nicolás Maduro ganará nuevamente los comicios presidenciales que se celebrarán en nuestro país el venidero 28 de julio imagínense ustedes apaguen las luces vámonos de aquí los gringos están diciendo que Nicolás Maduro va a ganar abro comillas vamos a ver que dice el informe Nicolás Maduro mantendrá un sólido control del poder y es poco probable que pierda las elecciones presidenciales de 2024 escucharon bien esto no es un fake news esto viene de un documento desclasificado de la inteligencia de los Estados Unidos de fecha 5 de febrero de este año bueno es decir que ya a inicio de año este informe desclasificado emitido por la inteligencia de Estados Unidos ya estaba claro y además señala en el mismo informe que la oposición venezolana hoy día se encuentra dividida y tiene poca influencia política venezolana abro comillas miren lo que dice este informe de la CIA la oposición que a menudo ha estado dividida ocupa pocos puestos públicos de influencia bueno ellos se negaron a medirse en elecciones durante todos estos años es ahora que están seguros que creen que van a ganar la Maduro la inteligencia de los Estados Unidos dice lo contrario de hecho de hecho según el texto el apoyo que el gobierno de Maduro ha recibido de naciones como China Rusia ha servido para aligerar el impacto de las sanciones unilaterales impuestas por el país del norte contra Venezuela es decir que además no solamente este informe de la CIA dice que Maduro va a ganar no solamente este informe de la CIA dice que la oposición está archidividida y no tiene influencia política en el país no tiene puestos políticos de relevancia pero además este informe está siendo un mea culpa está confesando que el tema de las del bloqueo y de las sanciones no les ha funcionado tanto tanto como ellos hubieran querido cito textualmente el informe el apoyo abro comillas de China Irán y Rusia ayuda al régimen de Maduro a evadir las sanciones este informe dice demasiadas pero demasiadas verdades y mientras todo este divisionismo mientras esta guerra intestina intestino grueso intestino delgado de la oposición está ocurriendo mientras a pocos días de que se abra el registro para inscribir a los candidatos 21 de marzo y cerrar el 25 de marzo acontece resulta que dentro de las filas de la izquierda dentro de las filas del PSV más de 4 millones de militantes deciden quién va a ser su candidato y postulan adivinen a quién a Nicolás Maduro vamos a comenzar por la reacción de Nicolás Maduro y después vamos a ver cómo fue este tema dentro del partido PSV adelante por favor con el video da un número superior a 300 mil asambleas que se hicieron en Venezuela entre el jueves viernes y sábado y más de 4 millones 200 mil militantes de base han postulado mi nombre para las elecciones del 28 de julio insisto mientras todo esto sucede esta es la reacción de Maduro y se siente tan seguro en estos momentos que ha dicho vengan los que quieran venir a las elecciones presidenciales se está hablando por ahí de varios acompañantes internacionales que estarán por cierto la Unión Europea la Unión Europea especialista en boicotear elecciones en Latinoamérica si no vean lo que pasó en Bolivia dice hey si a mí me llaman como ellos lo llaman observador internacional nosotros vamos pregunto yo a cuántas elecciones la Unión Europea ha llamado como acompañantes a algún país de Latinoamérica a ninguna es decir ellos si tienen que observar nuestras elecciones y nosotros la de ellos no ¿por qué? colonialismo se sienten superiores en todo caso Nicolás Maduro dijo vengan los que quieran entren que caben 100 como dice la salsa adelante video 15 por favor que vengan los veedores que quieran venir si siempre han venido eso sí respetando la soberanía de Venezuela la constitución de Venezuela dentro del respeto de la constitución y la soberanía bienvenido el poder electoral tiene la autonomía suficiente para invitar a quien quiere invitar han anunciado que han invitado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a la unión africana a los brits al caricón al centro carte a una organización interamericana a observadores e inclusive la unión europea si lo dijo el poder electoral santa palabra amén que vengan pues que el 28 de julio va a ser la fiesta de la libertad la fiesta de la democracia la fiesta de la verdad ahora muy importante muy importante para el análisis vamos a meterle rápidamente la lupa a qué está pasando dentro de el el PSUV señoras y señores más de 4 millones postularon a Nicolás Maduro empecemos a sacar cuenta con cuántos millones se ganan las elecciones en este país con cuántos millones se gastan se ganan las elecciones en este país porque hablar de 4 millones hablar más del 50% mucho más del 50% de lo que requeriría Nicolás Maduro para ganar las elecciones y estos serían solo militantes del PSUV entonces comencemos por echar números cuál ha sido el balance de las asambleas del PSUV en todo el país para elegir a Nicolás Maduro como su candidato vamos a verlo en el siguiente video por favor video número 16 adelante la militancia de base del partido se hicieron en todo el país en estos 3 días 317.187 asambleas todo extraordinario un ejercicio de democracia participativa y protagónica establecido en nuestra constitución donde el pueblo ejerce el protagonismo las decisiones las toma el pueblo 317.187 asambleas de las cuales fueron 257.216 asambleas en las calles muchas de ellas debo decir todavía estábamos nosotros este es el cierre de ayer de ayer en la noche estamos recibiendo de algunos sitios aislados donde se hizo la reunión y no tenemos todavía los datos 257.216 un 95.43% de todas las calles registradas por nosotros hemos recibido hasta ahora la información 44.737 asambleas en las comunidades para un 95.52% y 12.234 15.234 asambleas de VCH correspondientes al 96.18% de todas las VCH registradas en el país una manifestación extraordinaria y le hago un reconocimiento a los líderes y lideresas de base de nuestro partido auténtico jefe de la revolución bolivariana mientras la oposición está dividida no en las bases solamente en los cogollos aquí se están hablando de 317.000 asambleas solamente para elegir al candidato presidencial y ello llevó a más de 4.2 anotemos cifras la matemática más de 4.2 millones de militantes del PSV que quieren a Nicolás Maduro como su candidato presidencial estos análisis son importantes y estos números son importantes para saber quién va a ganar las próximas elecciones adelante con el siguiente material sabe el equipo de dirección de la dirección nacional de nuestra insistencia con el tema de los números y la certeza de esos números nosotros no inventamos nada siendo conservadores porque conociendo conociéndonos tanto al presidente como a mi persona se los hemos exigido así siendo conservadores el registro que tenemos escuchen esta cifra esto es impresionante en estas 317.187 asambleas se movilizaron participaron activamente participaron activamente 4.240.032 militantes 4.240.032 militantes que de manera unitaria por consenso le envían un mensaje a la dirección nacional del partido y al congreso del partido que el candidato para las elecciones presidenciales del año 2024 28 de julio se llama Nicolás Maduro Moros 4.240.032 militantes de base echen número si quieren los que nos escuchan pueden hacer hacer un esfuerzo son los militantes de base ahí no está el votante normal que no es militante pues sino que va y ejerce su derecho al voto ahí no está el gran polo patriótico el gran polo patriótico tiene su propio método es probable que haya algunos de los movimientos sociales pero el grueso de los movimientos sociales no está ahí esta es la militancia del partido socialista unido de Venezuela 4.240.032 militantes de base en asambleas públicas en asambleas visibles comprobables levantaron su mano y postularon al hermano presidente Nicolás Maduro Moros como candidato a la presidencia del 28 de julio por las fuerzas de la revolución bolivariana miren una elección presidencial bueno cualquier elección pero más aún una elección presidencial es un tema matemático es un tema matemático es decir las elecciones presidenciales no se ganan con comunicados de la Casa Blanca las elecciones no se ganan con programas televisivos las elecciones presidenciales no se ganan con opinionistas de oficio no, no, no las elecciones se ganan con datos y aquí se está hablando de 317 mil asambleas que se realizaron para discutir sobre quién iba a ser el candidato del PSV de 4.2 millones de militantes solo militancia que escogió a Nicolás Maduro como su candidato solo militancia sin movimientos sociales sin gente afín al chavismo sin gente no, no, no solo militancia señoras y señores son números muy importantes pero muy importantes que puede meterle miedo hasta el más pintado del otro lado de la contienda política y si del otro lado de la contienda política está una señora como María Carolina Machado que no quiere soltar el coroto de una precandidatura si del otro lado existe un divisionismo colosal ay Dios mío entiendo por qué desde la CIA a los Estados Unidos en este informe desclasificado dice que Nicolás Maduro va a ganar pero vamos a las encuestadoras y quiero citar a Oscar Schemel de la encuestadora Interlace que miren la ha pegado más de una vez en anteriores elecciones y él hace entre otras preguntas de sus análisis de sus encuestas una que tiene que ver con cómo se declaran los ciudadanos venezolanos y venezolanas políticamente interesante los resultados adelante por favor el sector es más constructivo valora más la oferta de futuro las soluciones las propuestas las respuestas su función sus sentimientos son fundamentalmente resiliencia esperanza optimismo de hecho en nuestra más recente encuesta que medimos el crimen emocional del país más del 80% de los venezolanos se autodeclara como esperanzado se autodescribe como esperanzado y optimista hay un sector de eso estos dos bloques tienen sus matices se pueden segmentar adicionalmente por ejemplo en el segundo bloque ese bloque optimista esperanzado que apela al futuro que le importa la oferta de futuro en ese grupo está ubicado el chavismo el bolivarianismo en el otro grupo está ubicado la oposición más radical la extremista algunos sectores del centro democrático de la oposición democrática se inclinan más por el segundo para conquistar el segundo bloque miren ustedes que interesante miren ustedes que interesante en otra de las preguntas que hace Oscar Chemel habla de la confianza Mosca que en esta parte del programa y muchos de ustedes me lo han pedido hablar de números de quién va a ganar cómo se huele ya porque las elecciones son ahorita el 28 de julio ahorita mismo les traemos algunos datos cuando Interlace pregunta sobre los que no confían en la oposición los datos son lapidarios los datos son lapidarios escuchen esto el 3 de cada 4 electores 3 de cada 4 electores no confía en que la oposición pueda resolver los problemas económicos del país entre otras cosas porque hasta este momento no ha habido una sola propuesta ni una sola declaración con relación a los problemas fundamentales de los venezolanos principalmente en cuanto a lo que se refiere a los temas económicos esto es lapidario señoras esto es lapidario es decir 3 de 4 electores no confía en la oposición 3 de 4 electores no confía en la oposición bueno ese es el resultado de un gobierno paralelo es el resultado de María Corina Machado diciendo que nosotros somos el 4 cuarto productor global de cocaína imagínense ustedes buscando una intervención y que nos declaren en estado forajido ese es el resultado de Julio Borges diciendo que nuestros migrantes son una enfermedad que se está expandiendo por Latinoamérica ¿quién va a creer en ellos ahora? 3 de 4 opositores no creen en la oposición si no estoy hablando de lo que piensan de Nicolás Maduro del gobierno del chavismo de la oposición de la oposición y el presidente de Interlace Oscar Chiemel ha insistido mucho en que el presidente Maduro debía salir más debía estar más en la calle debía estar más en proximidad en un cara a cara con el pueblo claro está venimos y ya vamos a hablar de todo eso de intentos de magnicidio de intentos de golpe de estado de intentos de invasión y siguen ya vamos a entrar ahí no me quiero adelantar y precisamente se midió el fenómeno lo que ocurre lo que acontece lo que sucede cuando el presidente Nicolás Maduro está en la calle y vaya si está en la calle está ya en no digo campaña electoral pero se le parece igualito adelante por favor con la cercanía el impacto que tiene la cercanía lo que usted describe si, si esa presencia del presidente Nicolás Maduro le da un perfil le añade un valor adicional a la gestión que es el de la presencia el de la cercanía muy vinculado con los afectos el reconocimiento la empatía la identidad la esperanza está en la calle si son términos que caben en estas circunstancias en este contexto pero aquí el presidente está mostrando su preocupación sus afectos y su humildad en uno de los valores nosotros medimos unos 6, 7 valores del liderazgo y uno de los valores donde el presidente sale mejor evaluado mejor reconocido es aquel que tiene que ver con la preocupación por los pobres y esa disputa por las mayorías hoy la gana la revolución bolivariana porque quien habla como como las mayorías quien siente como las mayorías quien actúa como las mayorías obviamente tiene más posibilidades de construir afectos lazos vínculos que son muy poderosos porque construyen identidades identificaciones lazos ahora yo creo que aquí la pregunta que todos nos estamos haciendo llegados a este punto del programa es si Manuel Rosales oído al tambor si Manuel Rosales será el candidato presidencial en sustitución de María Corina Machado y es una pregunta que yo lanzo al aire espero que ustedes me respondan a través de YouTube de Twitter de Facebook de bueno Twitter ahora es X de BK de Twitch de Instagram de TikTok ¿ustedes creen que Manuel Rosales será el candidato presidencial en sustitución de María Corina Machado? bueno el periodista Román Lozinski se lo preguntó al mismísimo al mismísimo Manuel Rosales y esto respondió Manuel Rosales pero antes de decirle la respuesta de Manuel Rosales yo quisiera llegados a este punto del programa agradecerles a todos y a todas porque acabamos de superar los 250 mil suscriptores en YouTube es decir ya tenemos un cuarto de millón de suscriptores en YouTube hay que verle la cara hay que verle la cara por favor tráeme la placa nuevamente y aprovecho la ocasión una placa que nos llegó desde California desde Los Ángeles cuando llegamos a los 100 mil suscriptores estamos hablando de la cuenta de la iguana como una de las cuentas de las dos o tres cuentas más grandes de comunicación aquí en Venezuela recuerden ustedes esto nos llegó cuando superamos los 100 mil suscriptores cuando superamos los 100 mil suscriptores nos llegó esto y esto fue hace algunos meses ¿verdad? esto fue hace algunos meses del 2023 ¿sí? ya ahora no solamente superamos los 200 los 100 mil suscriptores sino que estamos en 250 mil suscriptores gracias a ustedes hoy hace pocos minutos superamos los 250 mil suscriptores en la cuenta YouTube de la iguana EPA una cuenta que no paga bots ¿verdad? una cuenta orgánica una cuenta que no está estafando como muchos por ahí una cuenta orgánica que no compra visitas y que no compra suscriptores hay 250 mil personas 250 mil de ustedes que ya se han suscrito y aprovecho la ocasión entonces para quien no se ha suscrito suscríbase por favor a la iguana punto TV y a su cuenta de YouTube debe suscribirse igual si usted no está viendo desde Twitch desde BK desde YouTube desde TikTok desde Instagram desde Facebook desde X suscríbase a esta aventura honesta de comunicación de información que es laiguana punto TV laiguana punto TV el portal de Venezuela además nosotros en YouTube estamos las 24 horas del día transmitiendo en directo nuestros seis programas exclusivos exclusivos bueno le preguntaron a Manuel Rosales quien será el candidato presidencial en sustitución de María Corina Machado y el mismo habló Manuel Rosales afirmó que la tarjeta electoral de un nuevo tiempo está al servicio de la plataforma unitaria de María Corina Machado y de los venezolanos ustedes le creen candidato no es gente y este está sonando igualito a un candidato dijo no sólo la tarjeta de un nuevo tiempo está al servicio de la unidad y de María Corina también está la tarjeta de la mesa de la unidad democrática la tarjeta del amarillo nuestra tarjeta nuestro trabajo y al referirse a los venideros comicios presidenciales refirió que siempre surgen nuevas propuestas de bueno o mala fe hay críticas que valoramos pero también rechazamos las campañas tóxicas contra nosotros y dijo después Manuel Rosales que a la pregunta usted va a ser candidato en sustitución de María Corina Machado dijo cito textualmente como dirigentes políticos tenemos que hablar permanentemente con todos los líderes pero escuchen bien esto lo dijo el mismísimo Manuel Rosales pero no he hablado con María Corina Machado recientemente repito y me tomo un vasito de agua porque esto responde a muchas de nuestras preguntas le preguntaron usted va a ser el candidato en sustitución María Corina dijo no he hablado con María Corina Machado recientemente el mismísimo Manuel Rosales siempre estoy dispuesto a hablar con todos y ese cierro comillas ese siempre estoy dispuesto a hablar con todos que querrá decir María Corina vamos a hablar María Corina tuerce el brazo María Corina quiero ser candidato presidencial querrá decir todo eso estas son palabras del mismísimo Manuel Rosales no de Julio Borges de Colombia no de Vladimir Villegas que también lo citamos desde aquí de Caracas no de Reuters desde allá de los Estados Unidos no me he reunido con María Corina Machado y estoy dispuesto a hablar contigo estoy dispuesto a hablar contigo María Corina Machado será verdad que le mandaron Omar Barbosa Omar Barbosa Escuadro de Manuel Rosales pero según el mismísimo Manuel Rosales según el mismísimo Manuel Rosales él no ha hablado con María Corina Machado y está dispuesto a hablar con todos es decir está dispuesto a hablar con ella con el que sí habló y vamos así con el siguiente titular fue con Eduardo Fernández que anda en una especie de peregrinaje peregrinaje un peregrinaje por Venezuela y fue a visitar a Maracaibo a Manuel Rosales porque será estuvo allá para reunirse precisamente con Manuel Rosales a fin de solicitarle su intervención para que rescate la unidad dentro de la oposición miren un termómetro de cuán mal están las cosas en la oposición es que le están pidiendo a Manuel Rosales Dios mío a Manuel Rosales que rescate la unidad dentro de la oposición y yo voy a citar Eduardo Fernández textualmente abro comillas dijo he venido a Maracaibo a conversar con el gobernador del Zulia preocupado por Venezuela y por los venezolanos y vine a pedirle que haga todo lo que esté a su alcance para que se fortalezca la unidad de las fuerzas que queremos un cambio además remató que los enemigos a los que se enfrenta la oposición son la abstención y la división bueno pero ellos no llamaron la abstención durante años ellos no se archidividieron entre ellos mismos durante años entonces ahora quiere que Manuel Rosales imagínense ustedes en qué nivel de decadencia está la oposición promueva ahora la participación de todos los sectores que adversan la revolución bolivariana escuchen ustedes mismos a este señor Eduardo Fernández por favor siguiente video y ahora estoy aquí en Maracaibo para reunirme con el gobernador Manuel Rosales Guerrero y conversar con él y pedirle que ponga toda su influencia para evitar que la oposición o sea que la fuerza del cambio se fracture y se divida porque los dos enemigos que tenemos son la abstención y la división entonces debemos promover la participación electoral de todos porque este país no aguanta seis años más de este gobierno la familia venezolana está sufriendo mucho miles de venezolanos se han ido al exterior al producirse el cambio de gobierno vendrá el cambio económico vamos a levantar las sanciones vamos a quitar las sanciones vamos a promover inversiones importantes vamos a refinanciar la deuda habrá empleo habrá posibilidades volverán los venezolanos regresarán al país de modo que lo que tenemos que hacer es trabajar por un gran movimiento de unidad nacional a favor del cambio a favor de la sustitución de este gobierno y esa unidad va a ser necesaria no solamente para ganar el cambio cambiar al gobierno estrenar el año 2025 con un nuevo presidente con un nuevo gobierno sino que es necesaria esa unidad para gobernar para la gobernabilidad de Venezuela en los próximos años para poder llevar adelante todos los cambios que permitan que Venezuela vuelva a ser un país con una economía próspera con bienestar para todos los ciudadanos esto lo podemos lograr en un ambiente de unión nacional bueno ahí tenemos ustedes al tigre recuerden candidato presidencial por presidencial por Copey en la cuarta república el tigre miren si el tigre tiene que ir para Maracaibo a hablar con Manuel Rosales que lo representa Omar Barbosa ante María Corina Machado las cosas están muy mal en la oposición muy mal muy mal muy mal así estos son los personajes que representan a la oposición venezolana ok a usted no le gusta Maduro está bien a usted no le gusta Chávez no hay problema a usted no le gusta la revolución bolivariana está en su derecho pero Eduardo Fernández el tigre que va a hablar con Manuel Rosales para que a quien quien es representado por Omar Barbosa para que hable con María Corina Machado las cosas están mal en la oposición si no es que son los mismos de hace 20 años son los mismos de hace 50 años pregunto ¿dónde están los jóvenes en la oposición? ¿dónde están? ¿no hay pieza de frescura generacional ahí? y hay algo que hay algo que muchos de ustedes me han me han escrito por diversas vías sobre el voto en el exterior el voto en el exterior y y les digo y y no lo digo yo voy a citar al diputado José Gregorio Correa y vamos por favor con el siguiente titular señoras y señores muchos venezolanos no van a poder votar desde el exterior por culpa de quién según el diputado por culpa de la oposición de hecho él comentó el diputado José Gregorio Correa y estoy de acuerdo con ello que ante el empeño de un sector de la oposición para que se rompieran relaciones diplomáticas con Venezuela porque fue por presión de la oposición que hizo que muchos países que históricamente han tenido buenas relaciones con Venezuela rompieran relaciones ahora muchos de nuestros con nacionales no podrán votar ni ejercer el derecho al voto en el exterior tenemos por favor el el video el video número 26 es un argumento es un argumento coherente es un argumento plausible ¿por qué no pueden votar muchos venezolanos? porque Borges María Corina Guaidó Leopoldo López empujaron presionaron a países para que rompieran relaciones con Venezuela vamos con el video por favor y ahora viene un proceso que tú hablabas del calendario que me faltó decirte que es el tema de la inscripción electoral para que voten venezolanos en el exterior bueno aquí tiene que haber una gran jornada nacional no solo para los nuevos votantes sino para los que nunca han votado o para los que tienen ya más de dos periodos sin votar tienen que irse a inscribir y por qué donde hay mayor cantidad de venezolanos no se va a votar porque no tenemos relaciones diplomáticas porque ese mismo sector se empeñó en que se rompieran las relaciones diplomáticas pero tú puedes explicar mayor tontería cuando un grupo de venezolanos pedían que se fuera el consulado de Estados Unidos en Venezuela y con eso caía Maduro no eso lo que hizo fue encarecerle porque usted tiene que ir a Aruba Curacao a Madrid gastar un dinero pasarse unos días en un hotel cuando lo podía haber hecho aquí y usted fue el que mandó a pedir eso entonces ese grupo que lo ha metido esos grandes aliados pero como este bueno ahí está ahí está la explicación ahí está la explicación ahí está la explicación por cierto en estos últimos en estos últimos días esto es importante salieron las imágenes las imágenes nosotros lo publicamos en la iguana de la ratificación de la ratificación de la inhabilitación de María Corina Machado y también salió la imagen publicada por el Consejo Nacional Electoral de la ratificación de la inhabilitación de Capriles Radón que es decir ya tenemos las imágenes oficiales ustedes la pueden ver en la iguana.tv de que ambos están formalmente a través de un documento inhabilitados tenemos por ahí esas imágenes vamos a mostrarla por favor y si con estas imágenes todavía sigue insistiendo María Corina Machado en hacerle perder tiempo a la oposición por favor ya no es un decir ya no es un decir ya esas imágenes existen se pueden ver se puede demostrar y evidentemente causaron mucho revuelo esta semana porque ya quedaba por sentado pues la ratificación de la inhabilitación tanto de Capriles como de María Corina Machado vamos a ponerlo en pantalla gigante por favor pantalla completa ahí lo tienen ustedes miren cédula 6 millones 914 mil 799 nombre María Corina Machado Parisca estado Miranda municipio Sucre parroquia Leóncio Martínez centro colegio Elena de Bueno dirección urbanización Los Chorros derecha avenida calle Alegría ver a casa izquierda avenida calle Los Naranjos frente a avenida principal avenida principal Los Chorros etcétera y dice oído al tambor lo tienen debajo de sus imágenes este elector elector electora presenta una prohibición para ejercer cargos o función pública de acuerdo a lo establecido en la normativa constitucional y legal vigente yo agarraría este documento y se lo mostraría a María Corina Machado si fuera la oposición las 24 horas del día tenemos el de el de Caprilo Radonsky por ahí otro documento que también también dio mucho pero mucho que hablar también en el caso de Caprilo Radonsky que si se ha tomado la cosa más tranquilamente que se ha aceptado más tranquilamente su inhabilitación que no es nueva que ya se sabía pantalla completa por favor ahí la tienen ustedes del mismo modo también esta inhabilitación ya es pública notoria y comunicacional podemos venir ya podemos venir ya no queda lugar a duda pero en el caso de Caprilo Radonsky sale más chiquita ustedes saben por qué porque él no se ha puesto tan necio con el tema él no se ha puesto tan necio con el tema pero María Corina Machado sigue haciéndole perder el tema el tiempo a la oposición miren otro que anda por ahí enojadísimo saben quién es Milley se acuerdan que Milley bueno y también este señor este tibio de Fernández le regalaron nuestro avión de conviasa a los Estados Unidos que se lo robó hicimos sendoprogramas sobre el tema y ahora Venezuela tomó represalias y dijo bueno ahora los vuelos de argentinos aerolínea argentina etcétera no van a poder pasar por el espacio aéreo soberano soberano de de Venezuela bueno y ellos se pusieron pero bravísimos bravísimos con esta con esta noticia vamos primero con el video 30 y después con el 29 vamos con el video 30 para que vean esta noticia importantísima porque ahora van a tener que pagar más gasolina ahora por chupa media de los estadounidenses tanto el gobierno supuestamente de izquierda peronista de Fernández como el gobierno ultraderechista de Milley por regalarle lo que no es de ellos que era de Venezuela nuestro avión ahora no se les va a permitir pasar por nuestro espacio aéreo vamos con el video 30 por favor a Venezuela hace apenas unas semanas le robaron un avión nos robaron un avión el avión de Intrasur un avión que nos permitía a nosotros desbloquear al país en muchos aspectos fue robado fue robado y fue robado por quien por el gobierno de los Estados Unidos en complicidad con el gobierno de Argentina son unos ladrones el gobierno de Argentina el gobierno fascista neonazis de Argentina y el gobierno de los Estados Unidos nos robaron un avión propiedad de la República Bolivariana de Venezuela Venezuela dijo en aquel momento nos reservamos el derecho a responder de manera proporcional a esa agresión ¿qué sucede? que Venezuela país digno país independiente país soberano país libre su gobierno su pueblo tomaron la decisión ¿cuál es la decisión? Venezuela prohíbe cualquier vuelo que provenga o vaya que provenga de Argentina o se dirija a Argentina que utilice el espacio aéreo venezolano cualquier gobierno avión que sea propiedad de Argentina y pretende utilizar el espacio aéreo venezolano lo tiene prohibido cualquier avión del mundo que quiera ir a Argentina o venga de Argentina no puede utilizar nuestro espacio aéreo Venezuela es un país que se respeta Venezuela no come chantaje Venezuela no se deja someter por ninguna potencia extranjera y menos por un país que apenas tiene meses gobernado por un presidente por un gobierno fascista y neonazi bueno ahí tienen a ustedes al vicepresidente de la asamblea nacional entonces se pone bravo mi ley es decir él no roba un avión se lo da a los gringos para que lo descuarticen nosotros decimos bueno compadre entonces tus aviones no pasan más por el el espacio de Venezuela y se ponen bravos son unos descarados son unos descarados video 29 por favor les dolió les dolió a mi ley les dolió mucho te dolió mucho mi ley les dolió mucho porque nos quitaron nuestro avión porque no nos devolvieron los gringos le dieron la orden pareciera que sí ahora resulta que los que vienen de Argentina no sé cómo se llama la aerolínea Argentina que deben estar a punto de privatizar si no la han privatizado no pueden pasar por territorio de Venezuela y bueno los viajes se le van a poner más largo el consumo de combustible de las aeronaves va a ser mayor es culpa de Venezuela por Dios vale cuando ustedes ejecutaron una acción de esa naturaleza de entregar una nave venezolana al gobierno de los Estados Unidos nos están diciendo Venezuela tiene todo el derecho de responder y Venezuela respondió en el marco de la legalidad de lo que nos corresponde a nosotros muy sencillo eso muy sencillo ahora tendrá mi ley que explicarle a los dueños de las aerolíneas argentinas que ahora tienen que pagar más combustible ahora miren ustedes podemos ser chavistas independientes opositores pero si somos venezolanos nosotros tenemos que defender por ejemplo este caso simbólico del avión de conviasa a través de la empresa de carga entre sur debemos defenderlo a cuenta de que el gobierno supuestamente izquierda peronista de Fernández y este de ultraderecha y a cuenta de que se quedan con nuestro avión y a cuenta de que se lo dan a los gringos para que lo descuartice y lo venda como un símbolo de no sé poder un símbolo colonial un símbolo de que entonces independientemente del tinte político que nosotros podamos tener nosotros tenemos que salir en defensa de lo que es nuestro CITCO es nuestro y se viene también el descuarticamiento de CITCO monómeros es nuestro y ahí estaba el que aspira a ser candidato presidencial Manuel Rosales que se prestó junto con Guaidó para descuartizar monómeros y vivieron de monómeros Leopoldo López su madre vivió de monómeros hay facturas que lo demuestran entonces lo que es nuestro es nuestro y podemos ser chavistas independientes opositores pero tenemos que defender lo nuestro y estoy más que de acuerdo con que se le diga a la aviación argentina aerolíneas argentinas miren ustedes se robaron un avión por esta este espacio sacrosanto la soberanía aérea venezuela no van a pasar aviones y ahí tenemos a los F-16 por ahí salió entonces el presidente de Guyana bueno por aquí pueden pasar pasar por dónde por el territorio que también es nuestro quieren provocarnos quieren provocarnos no entiendo entonces salen algunos venezolanos ah que bueno que salió el presidente Guyana Irfan Ali diciéndole que pueden pasar por el territorio del ese equipo eso no es de él eso es nuestro también y si somos chavistas independientes opositores es lo de menos es nuestra casa es nuestro hogar es nuestro país es nuestra Venezuela es nuestra soberanía no confundamos la gimnasia con la magnesia no confundamos la gimnasia con la magnesia nuestra casa se respeta y lo nuestro se respeta hay gente incluso que celebra que se están robando sigos que se los regaló Leopoldo López Guaidó María Corina Machado Julio Borges los que ahora quieren ser presidentes y presidentas regalaron la empresa más importante más importante internacional de Venezuela y mosca con lo que voy a decir mosca con lo que voy a decir se acerca las elecciones presidenciales y con ellas también los intentos de desestabilización de asesinatos políticos de magnicidio están a la luz del día por ahí acaba de surgir otra otro hecho ya vamos a hablar de él pero para entrar en contexto vamos con el siguiente titular por favor defensa obstinada y vergonzosa dos puntos Venezuela anuncia vínculos de Estados Unidos en planes magnicidas de hecho el ministro de relaciones exteriores y esto ustedes saben que no es nuevo cada vez que aquí vienen elecciones comienzan los cortes eléctricos o no los sabotajes eléctricos o no comienzan a fallar aún más los servicios públicos o no comienzan delitos de todo tipo y atentados de todo tipo tanto de civiles de militares como de políticos o no porque claro siempre se quiere pescar en río revuelto y enrarecer el ambiente para atentar contra las elecciones por eso Iván Gil ministro canciller de Venezuela denunció el martes la supuesta vinculación de sectores del gobierno de Estados Unidos al defender y quito lo de supuesta a implicados en los planes magnicidas contra el presidente Nicolás Maduro esto lo dijo a través de su cuenta X donde mostró un mensaje del vocero norteamericano Brian Nichols oído al tambor Brian Nichols quien fuje como subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del departamento de estado de los Estados Unidos en el que defiende abiertamente importante a dirigentes y representantes de la oposición política implicados por la justicia venezolana en actos de terrorismo en el mensaje el funcionario estadounidense abogó por la liberación del ciudadano Emil Brandt además de Rocío Sanmiguel y otros investigados por la justicia venezolana afirmando que todas sus publicaciones en redes sociales las redacta él mismo de su puño y letra aquí nunca hay culpables aquí nunca pasa nada por eso Iván Gil dijo que la defensa obstinada y vergonzosa de personas que intentaron crear caos destrucción y muerte en Venezuela ha chocado con la dignidad de nuestro pueblo que ha derrotado cada conspiración de manera valiente etcétera 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 y esto nos lleva entonces al siguiente video video 32 equipo porque a pocos meses a pocas semanas de unas elecciones presidenciales siguen sucediendo hechos graves y rarísimos y rarísimos en nuestro país adelante por favor con el siguiente video de los hallazgos recientes de los servicios de inteligencia en Venezuela a estas operaciones que si llegaron a ejecutarse obviamente sin éxito se suman como dije ya las cinco conspiraciones que hemos revelado de mayo a enero febrero de mayo del 2023 a enero febrero del 2024 o bueno ahora esta de marzo y esto sucedió en Maturín grupos armados encapuchados tanquetas cosas raras cosas raras están están sucediendo prefiero que vean ustedes mismos qué está pasando o qué iba a pasar en Maturín con el video 6 ahora video 33 para que no me regañe Gabriel adelante cuando el ciudadano Renzo Flores fue interrogado afirmó que conoció a Wilfred Preña hace unos ocho meses o sea esto no fue un hecho casual que se encontrara en una esquina en una tasca beberse una cerveza se conocían hace casi un año y este le había comentado de un plan que estaba organizando con excompañeros de la academia militar que consistía en reclutar a 50 militares para tomar una tanqueta y el parque de armas de un recinto militar para realizar un intento demencial de golpe de estado vuelvo y repito como lo dije al principio uno tras otro se repiten eventos y sucesos similares a estos en donde no puede ser nadie incrédulo y pensar que son hechos aislados no corresponden independientemente los años los meses la ciudad de origen a un mismo plan a una misma cabeza a una misma autoría intelectual y material dentro y fuera del país sin duda a estos dos sujetos el ministerio público los va a presentar aquí en Caracas ante el tribunal cuarto contra terrorismo por los delitos de conspiración asociación magnicidio en grado de tentativa debo destacar que a ambos sujetos se le practicó un examen médico en la medicatura forense para verificar su estado de salud para establecer como siempre hace el protocolo el ministerio público su respeto a sus garantías constitucionales a sus derechos humanos que ellos no por cierto no corresponden porque la idea de ellos es matar es bañar de sangre el país como ya lo hemos explicado en enero y febrero en las cinco tramas anteriores que tenían como objetivo repito siempre como obsesión el intento de magnicidio contra el presidente de la república nicolás maduro el asalto a cuarteles el asesinato serial de autoridades del estado venezolano la iguana punto tv la verdad hecha tendencia bueno por esto último por esto último ya han habido dos detenidos en maturín vamos con el siguiente con la siguiente nota por favor de hecho el lunes 11 de marzo fueron pues detenidos en maturín estado monagas dos sujetos por publicar amenazas contra el presidente de la república así lo afirmó Tarek William Saab cito textualmente sus palabras existen evidencias de una nueva conspiración desde mayo de 2023 nos resulta sorprendente como se han dado esa cadena de actos que evidentemente responden a una sola línea de acción en cualquier momento intentan realizar simultáneamente amenazas encubiertas contra el presidente de la república y las altas autoridades estamos hablando entonces de los detenidos Wilfer José Piña Suaje y Renzo Stevens Flores el primero según acotó Tarek William Saab participó en la organización política Causa R mientras que el segundo es un desertor de la guardia nacional bolivariana por cierto un saludo a Tarek William Saab con quien estuve ayer ayer precisamente tuve la oportunidad de cruzar unas palabras vamos con el video 35 entonces sobre este caso y estos dos detenidos adelante por favor lunes 11 de marzo fueron detenidos en la ciudad de Maturín dos sujetos inicialmente por publicar amenazas gravísimas incitando al asesinato al magnicidio nuevamente del ciudadano jefe de estado presidente de la república Nicolás Maduro Moros en momentos en que el ciudadano presidente de la república se encontraba en esa ciudad en Maturín estado Monaga las investigaciones preliminares que hemos adelantado revelan que detrás de estas amenazas públicas y notorias porque se hicieron vía telefónica y de redes existen evidencias de una conspiración nueva quiero destacar que Wilfer Piña participa junto con Renzo Stevens Flores que son los dos detenidos uno sargento desertor mancilló su uniforme y otro entre comillas porque ese es ahora un barniz dirigente político vinculado a la causa R ambos participan de una organización política denominada Unidos por Monagas este sujeto Wilfer Piña mientras que Renzo Flores vinculado a este es un desertor como dije de la Guardia Nacional Bolivariana que tiene oigan esto medida cautelar sustitutiva de libertad de privación de libertad con régimen de presentación por deserción y traición a la paz bueno veo antes de seguir con el tema veo que hay casi 900 personas conectadas solo en mi cuenta de twitter solo en mi cuenta de twitter hay casi 900 personas conectadas por favor denle retweet en x hay casi 900 vamos a darle retweet a mi cuenta a mi cuenta de twitter aquí lo estoy viendo en tiempo normal estamos conectados bueno casi contando todas estas conexiones serían vamos a ver 2500 2800 3000 estamos hay unas 3100 personas conectadas en directo a través de todas las plataformas es una barbaridad en tiempo real hay unas 3100 personas conectadas viendo este programa que ya lleva cuánto tiempo llevamos de transmisión una hora 41 minutos 3100 personas conectadas desde las diferentes plataformas realmente gracias muchísimas gracias miren entonces les decía yo vamos con el siguiente titular todo esto en maturín relájate que por allí viene una sorpresa relájate que por ahí viene una sorpresa reza el titular y continúan hechos graves hechos sospechosos que debemos nosotros también denunciar desde este espacio y estos hechos graves y sospechosos que casualidad comienzan a darse previos meses semanas previas a las elecciones presidenciales vamos por favor con el video 37 es importante alertar a la comunidad sobre esto la comunidad venezolana internacional adelante al ser detenido por la policía nacional bolivariana se le incautó el teléfono del cual lanzó dicha amenaza al realizar el vacío donde el teléfono se encontró la conversación con Renzo Flores podremos ver acá el perfil de Renzo Flores y también en pantalla repito sargento desertor de la guardia nacional que le refiere lo siguiente al comentario que hace este sujeto Wilfer al comentario de Renzo Flores Wilfer Piña responde tranquilo relájate por eso que por allí viene una sorpresa eso lo podemos ver por favor acá en esta en este capture él refiere tranquilo mano relájate por eso que por allí viene una sorpresa y gracias por avisarme pero previamente vea lo que le dice este sujeto dale encapuchados y armados avísale a tu gente bueno este tipo de acciones no son nuevas estamos acostumbrados en Venezuela todo esto pero yo quiero insistir con esto también estamos acostumbrados yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo pero qué casualidad que cada vez que nos acercamos a unas elecciones sabotaje de luz miren yo estuve en Maracaibo todo el final de diciembre las gasolineras con full gasolina bueno me informan que eso no ha cambiado que gracias a Dios está bien el tema de la pero no se fue ni una vez la electricidad comenzó el año 2024 y los cortes eléctricos en Maracaibo son dos y tres veces al día y en Caracas está haciendo calor pero no es comparable con el calor que está haciendo en Maracaibo es decir más de 40 grados de sensación térmica ahora imagínense esa ciudad sin aire acondicionado sin un ventilador abanico le decimos nosotros yo lo he dicho una y otra vez en Maracaibo el aire acondicionado no es un lujo es un derecho humano en Maracaibo el aire acondicionado no es un lujo eso tiene que estar en la en la constitución y en la carta de las naciones unidas el aire acondicionado en Maracaibo es un derecho humano el aire acondicionado en Maracaibo es un derecho humano y como tal tiene que ser respetado como es posible que un como decimos nosotros en Maracaibo que un cristiano tenga que aguantar dos o tres cortes eléctricos al día con una sensación térmica que supera los 40 grados a la sombra entonces que casualidad que en diciembre no hubo cortes eléctricos yo estaba al final de diciembre en Maracaibo insisto y a partir de enero un desastre total entonces tenemos que ponerle el ojo a eso porque cada vez que nos acercamos a eventos electorales campañas electorales elecciones comienzan los apagones comienzan comienzan a fallar los servicios básicos de primera necesidad y comienzan también también las conspiraciones asesinatos raros de civiles y militares conspiraciones políticas intentos de magnicidio Maturín es un ejemplo en Maturín será la muerte de Maduro publicaron en un WhatsApp ya fueron capturados ya fueron capturados ahí tienen ustedes el titular vamos por favor entonces con el video número 39 para ahondar más en el tema según las palabras del mismísimo fiscal adelante en el caso de Wilfer Peña él publicó en su estado de WhatsApp la siguiente amenaza vamos a ver si algunos odiadores de todas las horas dirán que eso no fue nada porque para ellos nunca fue nada pero si ocurre en Estados Unidos o en Europa el castigo es severo y brutal esto que voy a mostrar en pantalla que en su momento por favor en su momento en Estados Unidos contra Donald Trump contra el señor Biden contra Bush dijeron cosas incluso hasta menores que esta podrán moverla acá lo voy a referir así leer textualmente en Maturín será la muerte de Maduro en Maturín será la muerte de Maduro increíble ¿no? como no temerle a nada y publicarlo en redes y y difundirlo ¿no? de manera abierta Bueno y regresando a las reflexiones que íbamos haciendo nosotros al inicio del programa ya los días 21 y 25 de marzo 21 y 25 de marzo son las fechas tope entre el 21 y el 25 para inscribir las candidaturas el PSV eligió a su candidato en 317 mil asambleas y con 4.2 millones de votos solamente de la militancia de los militantes del PSV mientras que del otro lado vemos a Reuters que dice desde los Estados Unidos que están presionando a María Corina Machado pero no quiere soltar el coroto de la candidatura que no puede ejercer porque está inhabilitado dice Julio Borges que no hay comunicación posible ni diálogo desde Colombia mientras tanto en la oposición dice Vladimir Villegas que mandaron a Omar Barbosa hablar con María Corina Machado para que afloje y haya una candidatura unitaria es decir a pocos pocos meses y pocas semanas de una elección y a pocos días de inscribir candidato de un lado hay un candidato único Nicolás Maduro y del otro y del otro está este divisionismo absurdo que me hace pensar insisto yo que María Corina Machado es chavista porque está archidividiendo a la oposición y le está haciendo perder tiempo precioso a la oposición insisto mientras tanto esto pasó en Maturín con Nicolás Maduro video 41 por favor hoy candela ¿qué le pareció? y eso que se cree mi sorpresa la visita impresionante de verdad ah Silita emocionada porque fue sorpresivo masivo y bellísimo tan bello como Silita y esto ocurre después de de lo del cierre ¿no? del PSU de ratificar o no su candidato ah bueno ya va a hablar de eso con Maduro no te lo pierdas porque en Maturín estaba desbordada la gente pero no solamente también en San Juan de los Morlos vean esto saliendo del aeropuerto esperaban al presidente Nicolás Maduro es Maturín en el estado en el estado Monagas una de las regiones del corazón de la faja petrolífera del Orinoco al oriente del país luego de conocerse la fecha de las elecciones presidenciales el chavismo está en las calles dispuesto a luchar en las urnas el proceso revolucionario que ha querido ser derrocado no precisamente con votos sino con golpes al final todos los caminos de violencia de la extrema derecha de Estados Unidos fracasaron y la historia concluye aquí en la expresión de la democracia y la paz que los venezolanos quieren defender el 28 de julio día de las elecciones mucha euforia mucho amor mucho calor y color de pueblo cualquier hombro era bueno para ver pasar la caravana presidencial de cerca mucha juventud por donde pasaba allí una mirada un gesto se cruzaba se fueron sumando poco a poco los motorizados era una comparsa que lo acompañó por la ciudad de Trelera eso que se cree en mi sorpresa la visita impresionante de verdad a Silita emocionada porque fue sorpresivo masivo y bellísimo tan bello como Silita Inició el programa con Maduro más y uno de los titulares de los medios tuvo que ver con la invitación del poder electoral a los observadores internacionales que vengan que vengan los veedores que quieran venir si siempre han venido eso sí respetando la soberanía de Venezuela la constitución de Venezuela dentro del respeto de la constitución y la soberanía bienvenido el poder electoral tiene la autonomía suficiente para invitar a quien quiera invitar han anunciado que han invitado a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños a la unión africana a los brits al caricón al centro carter a una organización interamericana a observadores e inclusive la unión europea si lo dijo el poder electoral santa palabra amén que vengan pues que el 28 de julio va a ser la fiesta de la libertad la fiesta durante tres días el chavismo desarrolló el proceso de postulaciones de candidatos el viernes será el anuncio oficial da un número superior a 300.000 asambleas que se hicieron en Venezuela entre el jueves viernes y sábado y más de 4.200.000 militantes de base han postulado mi nombre para las elecciones del 28 de julio no puedo pronunciarme esperaré hasta el gran congreso del viernes para ver que respondo a la postulación esperen ustedes el próximo capítulo por este mismo canal del 21 al 25 de marzo será el proceso de inscripción de todos los candidatos y candidatas y la campaña durará 21 días Madeline García TELESUR Monagas Venezuela bueno aquí estoy preguntando desde dónde nos están escribiendo y realmente de muy cabimas Lara Caracas San Fernando de Apure Aruba Portuguesa Cumaná Barlovento Río Chico Táchira Maturín El Consejo Nueva Esparta Bolivia Maracay Estado Zulia Portuguesa Puertos de Altagracia Barinas Ezequivo Cumaná Campo Rico Petare Cogede Lara La Pascua Estados Unidos Ciudad Ojeda Cogede Guarico Dios mío qué maravilla el Arsenal desde Maracay El Tigre Valles del Tui es impresionante Guacara Guasipati en el Estado Bolívar tuvimos allá la semana pasada Falcón Santa Rosa en Valencia Maracaibo El Golfito Caracas La Gran Sabana un abrazo Yaracuy una maravilla una maravilla Guatire Villa del Rosario aquí podríamos estar San Francisco de Yare Morichal en Monaga Flor Amarillo en Valencia gracias de verdad gracias gracias Vistas del Sol Mérida una maravilla Clarines yo se los agradezco en el alma se los agradezco en el alma cómo estuvo la cosa hablando de todo en Bolívar cómo recibieron a Maduro en Bolívar adelante por favor por aquí dice no hombre postulate bueno me estoy postulando a que me den me gusta mejor periodista de la televisión muchísimas gracias muchísimas hacemos la cosa con mucho cariño y siempre dejamos claro no soy solo yo somos un equipo un muy bello equipo de jóvenes venezolanas de jóvenes venezolanos un equipo de editores que pueblan aquí nuestra sala de redacción un equipo audiovisual que trabaja bueno incansablemente un equipo en redes sociales que le echa pichón la gente que se encarga de mantener limpio nuestros espacios la gente que está en el área de la administración somos un equipo y agradecemos agradezco sobremanera el hecho y agradecemos como equipo que ya superamos las 250 mil suscripciones en youtube un cuarto de millón de suscriptores vamos por el medio millón agradezco que somos uno de los portales más vistos de este país agradezco el crecimiento de nuestras redes sociales agradecemos los comentarios que nos envían de verdad muchísimas gracias agradecemos el programa de hoy ha sido un programa de grandísimas visitas de verdad no nos cansaremos de darle las gracias a todos ustedes la iguana se ha convertido definitivamente en un fenómeno comunicacional en una televisión digital de vanguardia a nivel venezolano a nivel latinoamericano y a nivel mundial miren a nosotros nos piden asesoría desde el extranjero miren desde Cuba desde Rusia desde Francia desde países latinoamericanos porque realmente estamos rompiendo paradigmas y esto lo digo con mucha humildad convirtiéndonos en una de las televisoras 2.0 de las televisoras digitales de información política más importante en lengua castellana miren yo no me puedo retirar yo no me puedo despedir de ustedes sin elevar mi voz sin señalar sin criticar sin denunciar el genocidio el holocausto que se está dando en Palestina y lo quiero hacer a través del europarlamentario y secretario de relaciones internacionales del partido comunista español Manu Pineda una persona muy seria Manu Pineda siganlo por favor que está criticando a Pedro Sánchez quien dirige el gobierno español pero también lo ha hecho con la Unión Europea esa Unión Europea que critica Venezuela por los derechos humanos que critica a Cuba por los derechos humanos que critica a Irán que critica por aquí por allá que quiere darnos clase de ética y de moral y que está vendiéndole armas a Israel por eso le dijo este eurodiputado a Pedro Sánchez no se puede denunciar crímenes de Israel y al mismo tiempo venderle armas esa Europa que se la se quiere elegir como como una voz moral que dice que es el bien y que es el mal está apoyando ese holocausto el eurodiputado demostró que se está que desde España por decir solamente un país europeo se está enviando material de guerra al régimen israelí esto sucedió incluso en noviembre pasado pese a anunciar que tenía suspendidas las exportaciones de armamento dijo nada puede justificar el envío de armamento a un régimen genocida no se puede sorber y soplar a la vez no se puede denunciar los crímenes cometidos por Israel y al mismo tiempo venderle y comprarle armas esto lo dijo el miércoles 13 de marzo y remató no podemos considerar a esto una masacre y al mismo tiempo comprarle al régimen israelí 4.5 millones de euros en material bélico probado sobre la cabeza de los niños palestinos España tiene una responsabilidad enorme porque tiene capacidad para influir la historia dijo el eurodiputado nos juzgará si no somos capaces de parar este genocidio pero quiero que sean ustedes mismos quien vean y escuchen la voz de Manu Pineda un eurodiputado digno que está señalando a la hipócrita Europa por vender y comprar armas a Israel armas que son probadas sobre la cabeza de los niños palestinos adelante pero seamos coherentes señor Sánchez no podemos reivindicar el derecho internacional y considerar esto una masacre y comprarle al régimen israelí 4 millones y medio de euros en material bélico probado sobre las cabezas de los niños palestinos España tiene una responsabilidad España tiene capacidad para influir la historia nos juzgará si no somos capaces de parar este genocidio nos condenará no estamos mirando señor Sánchez asumamos la responsabilidad Thomas Deutsch es el siguiente un minuto gracias 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 quiere decir cállate la boca cállate la jeta no hables del genocidio y del holocausto que el régimen sionista de Israel está haciendo contra los niños contra las mujeres contra los civiles desarmados de Palestina no nos cansaremos nosotros desde este espacio desde donde sea desde este medio de comunicación laiguana.tv de señalar y criticar esta fatalidad esta inmoralidad esta crueldad que desgraciadamente no han logrado detener los países supuestamente desarrollados los países que imponen sanciones y bloqueos en nombre de los derechos humanos y que se están prestando porque lo repetiré hasta el cansancio los Estados Unidos la Unión Europea los países llamados del primer mundo en estos momentos son cómplices de un genocidio y de un holocausto contra un pueblo encerrado por aire tierra y mar y desarmado que no solamente asesinan con bombas sino también haciéndolos morir de hambre y de sed con esta nota entonces yo me despido agradeciéndole sobremanera por estas dos horas cuatro minutos dos horas cuatro minutos hay que verle la cara que ustedes han estado conectados junto a nosotros esta cantidad de vistas en tiempo real más de 3.100 personas conectadas en tiempo real a través de todas nuestras plataformas muchísimas gracias y les invito a ver nuestro en directo en nuestro canal YouTube las 24 horas del día y a visitar laiguana.tv el portal noticioso el portal de análisis político de Venezuela gracias porque acabamos de llegar a los 250.000 suscriptores en nuestra cuenta de YouTube no me cansaré de decirles gracias en nombre propio y en nombre del super equipo de laiguana.tv hasta la próxima nos vemos el jueves Dios y la chinita mediante chao los quiero laiguana.tv la verdad hecha tendencia laiguana.tv laiguana.tv a continuación daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Manuel Antonio Rosales Guerrero al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela se procede a la presentación de la postulación ante la Junta Nacional Electoral organización con fines políticos adherentes partido fuerza vecinal como bien pueden observar a través de las pantallas de Venezuela de televisión la postulación de este candidato que se sumaría a los 13 inscritos ante el ente rector además es importante resaltar que las organizaciones con fines políticos que asisten al Consejo Nacional Electoral a presentar su postulación cumplen con las normativas de este ente rector pero además se amparan en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales el sistema de postulación como bien lo han indicado en las horas que se lleva al desarrollo de este proceso y este acto protocolar es automatizado previo a este acto protocolar que vemos a través de las pantallas de Venezuela de televisión las organizaciones con fines políticos pues han realizado dichas postulaciones a través del sistema del Consejo Nacional Electoral luego de la inscripción se emite una planilla con los datos de la postulación y posteriormente es consignada ante la Junta Nacional Electoral lo que pueden observar a través de las pantallas venezolanas de televisión es lo que se desarrolla a esta hora Buenas madrugadas Fuerza Vecinal un partido político que está cumpliendo dos años partido joven anclado en el liderazgo local con un número importantísimo de alcaldes un gobernador cientos de concejales diputados regionales y diputados de la Asamblea Nacional hoy inscribe al candidato Manuel Rosales y ese liderazgo local en todo el país va a ser uno de los trabajos más importantes para lograr el proceso de cambio LaIguana.tv La verdad hecha tendencia LaIguana.tv Muy buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Apulso como ustedes ya saben yo soy Julio Riobo desde ya usted puede participar con nosotros arroba jriobo btv en ex la cuenta del espacio arroba apulso piso btv mi cuenta en instagram arroba jriobo f y también estamos en tiktok como jr periodista primera vez que voy a entrevistar a alguien que también va a colocar su tiktok en vivo interesante nuestro invitado el día de hoy es filósofo doctor en filosofía comunicador escritor hace 5 años tuvo un programa venezolana de televisión también dio un salto en telesure y ahora tiene un trabajo que está realizando desde mucho antes hace 5 años trabajo en un portal digital que con este dato usted lo va a conocer se llama LaIguana y fue uno de los primeros comunicadores que dio el salto por así decirlo a la comunicación valga la redundancia política en redes sociales en transmisión de youtube yo veía su programa el día de ayer que se llama desde donde sea si no me equivoco y él mostraba una placa de 100 mil suscriptores que daba youtube y ahora tiene 250 mil suscriptores que no son bots ni comprados ni él decía así esa esa referencia bueno vamos a estar hablando con él del tema electoral haciendo análisis político bien así estos análisis en venezolana de televisión pero ahora le toca en este programa estuvo esta semana también me dicen en el programa al aire al aire no al día estuvo en el programa al día con jocelyn Corrella y Roger Villegas pero hablando de otros temas también del tema de la tecnología recuerde puede participar con nosotros arroba j riobot btv en ex la cuenta del espacio arroba pulso piso btv mi cuenta en instagram arroba j riobof también estamos en tiktok jr periodista y el 04123345488 04123345488 usted puede enviar allí una nota de audio con su nombre su apellido una sugerencia algún comentario un interrogante para nuestro invitado quien nos acompañará el día de hoy vamos a ver el siguiente material audiovisual resulta chicos que ganamos las elecciones ganamos las elecciones evidentemente todo triunfo hay que celebrarlo pero también hay que tener los pies sobre la tierra y we are not alone they are among us as the skies light up they believe we are blissfully unaware but this activity by non-human extraterrestrial technology is capturing the attention of humans Hay cosas aquí que no están cuadrando porque todo me huele Bueno, recuerden, pueden participar con nosotros, arroba J, río BTV en ex, la cuenta del espacio, arroba pulso piso BTV, mi cuenta en Instagram, arroba J, río BTV, estamos en tiktok.j, le previste en 0412-2334-5488, 0412-334-5488, nos acompaña Miguel Ángel Pérez Pirela, ¿cómo estás? Hermano mío. Gracias por venir, lo veíamos ahí, hay una etiqueta numeral a pulso con Pérez Pirela, la puedo utilizar desde allá, lo veíamos ahí tocando, sí, tocando, se podría decir, saxofón, le gusta mucho. Lo último que yo me iba a esperar es que iba a salir en BTV tocando saxofón. Bueno, está bien. No, pero me encanta, claro, yo soy desde muy chamito músico, chamito tocaba violín y ya de grande saxofón. Y otras cosas, solamente esos dos instrumentos. Bueno, y otras cosas, y otras cosas. ¿Como cuáles, como cuáles? A ver. Mira, los temas políticos, los temas electorales. Fíjese, le gusta a usted además mucho la escritura. Te puedo pedir que me des de tú, por favor, que me tutees. Te gusta a ti, te gusta a ti, ¿será? Sí, suena bien. Sí, en realidad también fue antes de, el tema de la televisión fue un malentendido. Antes estaba primero en la mañana, ¿no? Correcto, a las cinco y media de la mañana, cayendo y corriendo. ¿Por qué era ese horario de combate? A veces uno hace referencia a otros canales y decía, bueno, vamos a poner a esta figura a esta hora para competir con otra. Claro, es que yo, a ver, yo era un ratón de biblioteca. De alguna manera lo sigo siendo. Yo llego a la televisión por un grandísimo malentendido. A mí se me propuso, yo soy investigador del Instituto de Estudio Avanzado, el IDEA, y antes de eso estuve 11 años en Europa formándome en dos carreras, literatura y filosofía política. Cuando yo llego a Venezuela, comienzo a dar entrevistas en el 2006, por aquí, por allá, en BTV, en Telesur, y de alguna manera se me propone hacer un programa televisivo, a lo cual yo dije, evidentemente, que no. Entonces me dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, que solamente sea de un mes. Había una campaña electoral... ¿Tenía el mismo nombre, no? Sí, sí, siempre tuvo el mismo nombre, cayendo y corriendo. Que sea de un mes, el mes anterior a una campaña electoral legislativa, y yo acepté ese mes. ¿Fuera el presidente de Venezuela en la televisión en ese momento? El ministro era Andrés Izarra. Ok. No, 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 claro que no, el ministro era... Se me escapa en estos momentos, por cierto, un gran amigo me va a matar. Jesús Romero Ancelio, el presidente en ese momento no. Bueno, después me lo dice. Ya me voy a recordar. Y resulta y acontece que ese mes se convirtió en casi 10 años, después que terminó el mes me dijeron, no, quédate. Y de 5 y media, ahí fue un batacazo, enterramos a toda la competencia en rating, y ahí pasamos a las 5 de la tarde, que era un horario suicida, porque era horario infantil para temas políticos, y ahí también arrasamos. Es complicado por las actividades, las distintas actividades, el horario político. Y ahí pasamos a las 7 de la noche en Prantaín, se convirtió, bueno, en cayendo y corriendo. ¿Por qué saliste de BTV, Pérez Pirel? Bueno, yo en realidad salido de BTV, lo notifiqué un año antes, un año antes. ¿Y un proyecto personal? Era un proyecto que ya existía, que era La Iguana. De alguna manera ya, eso fue, decir esto ahorita es un lugar común, es evidente, ¿no? Bueno, porque después de la pandemia ya todos estamos con celulares, tú lo decías al inicio del programa, pero en ese momento decir que yo me iba del prime time del primer canal de Venezuela, que es Venezuela en Televisión, era poco menos que una locura, pero ya yo quería apostar al 2.0, a la Televisión 2.0, porque La Iguana.tv, más allá de ser un portal... ¿Pensas que no te equivocaste entonces? No nos equivocamos, no nos equivocamos porque somos un equipo. Y hoy día, bueno, La Iguana es el portal de Venezuela, las redes, mi Twitter es de casi un millón, llegamos a 250.000 en YouTube. Estuve viendo las cifras ahorita, me mostraba que por hora tantas personas visualizamos. Sí, en estos momentos te lo dije, 8.000 personas por hora, casi 200.000 personas cada 48 horas, etc. Fíjese, ya para entrar en el tema, disculpe, es difícil que yo lo tupe, porque es un tema de respeto. De entrar en el tema político es analizar lo que viene sucediendo. ¿Cómo usted ve en análisis o cómo analiza el panorama electoral con un candidato visible, con un liderazgo y también una oposición en debacle que además está siendo tutelada por Estados Unidos? ¿No le parece a usted qué es así? Bueno, yo creo que ayer, precisamente desde donde sé en mi programa de los jueves, comentaba eso. Es decir, por un lado está una oposición archidividida, yo tengo una teoría, es una provocación, que no es en serio, que María Corina Machado tiene que ser chavista o algo así, porque para archidividir la oposición como lo está haciendo y para hacerle perder tanto tiempo a la oposición, compadre, usted tiene que estar jugando para la candidatura de Nicolás Maduro. Entonces, de un lado, tenemos varias versiones. Está Reuters, que hace pocas horas dijo que están presionando, tienen entre las pedras de la pareja a María Corina, para que por favor ceda. Por otro lado, el periodista Vladimir Villegas dice que bueno, que se va a llegar a un consenso en candidatura unida, es la más optimista de las posibilidades. Por otro lado, el inefable Julio Borges desde Colombia dice que no hay solución posible, que la oposición está archidividida. Y del otro lado... Diego Barria dijo hoy, por ejemplo, que no hay otra persona, que es ella o punto. Que no hay otra persona. César Miguel Rondón dijo hoy también que Primero Justicia está dividida, pero por Caín y Abel, por los hermanos Guanipa. Mira tú. Entonces, eso lo tenemos de un lado. Del otro lado, están, según las cifras que mostró en su rueda de prensa de todos los lunes, el segundo abordo, el PSUV, Diosdado Cabello, dice que hubo más de 300.000 asambleas para discutir. Julio, tú sabes que son 300.000 asambleas en todo el país. Y más de 4 millones. Y 4.2 millones de militantes que votaron. Él lo aclaró muy bien. Ahí no están los movimientos sociales o de militantes. Entonces, cuando uno empieza a sacar las cuentas, por un lado, este archidivisionismo, y Manuel Rosales ahí pescueciando. Usted lo conoce. Lo conozco bien, lo conozco bien. Él me quitó el nombre del filósofo del Zulia. No, y además, con el tema de Manuel Rosales, él está allí en la calladita esperando su turno. Usted decía en comentarios en su programa que él está esperando para cazar a la presa. Cocodrilo, compadre. Y decir, soy yo. Sí, sí, sí. Y él, bueno, él viene de la vieja escuela de la Cuarta República. Es una política muy amañada, muy enmarañada, ¿no? Y mira qué cosa. O sea, a quienes tildan de dictadores, de autoritarios, están haciendo 300 y pico mil de asamblea, están votando por un candidato que es Nicolás Maduro, que al fin y al cabo, cuando tú te pones a sacar los números, a sacar las cuentas, Nicolás Maduro se va a, de todas todas, a enfrentar con una oposición dividida, dividida y vencerá. Yo le preguntaba, ¿quién cree usted que es el principal rival del presidente Nicolás Maduro para su reelección? Los Estados Unidos y las sanciones y los bloqueos. Esa es una pregunta muy interesante, Julio. Porque desgraciadamente yo quisiera decirte, yo quisiera decirte, mira, este, aquel, pero vamos a reflexionar. Manuel Rosales, Manuel Rosales, es decir, estamos hablando de un personaje de la Cuarta República que ha estado inmiscuido en gravísimos casos de corrupción con un manejo realmente muy, que deja mucho que decir del Estado Zulia, su esposa alcaldesa. No lo podemos olvidar en el tema de Monómeros. Monómeros, correcto. Muy bien, Julio. ¿Qué manda? A Omar Barbosa. Yo creo que tú no habías nacido cuando Omar Barbosa era gobernador del Zulia. Es decir, Omar Barbosa es decir, un señor que realmente fue de lo más nefasto del Estado Zulia en la Cuarta República. Fue gobernador. Entonces, Manuel Rosales manda a Omar Barbosa a hablar con María Corina Machado. Cuando tú ves la geografía política de la oposición, cuando tú ves una persona que se autoproclamó como presidente, como Juan Guaidó, hoy día padelista, padelista de renombre en Miami, cuando tú ves quién tiene al lado... Pero no profesional en el padel. No, no, no. Cualquier cosa. Es profesional de otras cosas. Bueno, de hacerse del dinero público. Pero cuando tú entonces haces una geografía de los, entre comillas, cuadros o entre grandes comillas líderes de la oposición, realmente no hay nadie que represente. Y eso es muy triste. Yo lo digo, no lo digo ni siquiera contigo. Pero ahora bien, hay que analizar desde cuándo no hay nadie que represente a la oposición, según su análisis. Porque es que los Estados Unidos han sido quienes normalmente dicen, no, detrás de la oposición o de las oposiciones. ¿Cuántos años tiene la oposición que no presenta un verdadero candidato? Está en análisis, ¿no? Mira, realmente lo ha presentado. Porque antes de Nicolás Maduro, está Hugo Rafael Chávez Frías. Así que barrió con todos los adversarios de forma muy cómoda. Porque yo quiero insistir, no es que los Estados Unidos están detrás de la oposición, están delante de la oposición, al punto que, para responder a tu pregunta, a tus preguntas, llegó un momento en que los Estados Unidos dijeron, epa, ya va. Después de Guaidó, vamos a estar claros. Después de Guaidó los Estados Unidos, miren, muchachos, échense para allá. Voy a hablar directamente con Nicolás Maduro. Y en estos momentos, todo, que está por ahí, entiendo como mediador también, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, todo el diálogo que se ha venido dando, el real diálogo político de alto nivel, que se ha venido dando, no es entre el gobierno bolivariano y la oposición. Es entre, después de Guaidó, es entre el gobierno bolivariano y los Estados Unidos. Que en más de una ocasión, ¿te acuerdas usted? ¿Te acuerdas tú? En varios acuerdos dejaron a la oposición a punto de firmar y yo no, usted no va a firmar. Hoy, a primera hora, Gerardo Blay ha dicho que Venezuela o el gobierno venezolano no respeta el acuerdo de Barbados y que el acuerdo de Caracas no tiene nada que ver con eso. Pero ellos fueron ahí y lo que nos hicieron fue firmar en la Asamblea Nacional. Mira, yo hice análisis del discurso en uno de los programas de la iguana.tv, de mis programas los jueves, desde donde sea, de lo que dijo Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, creo que fue hace unas tres semanas, una vez que terminó todo el proceso de... Cuando firmaron. Cuando firmaron. Él hizo un análisis bien interesante porque él dice, Mosca, el acuerdo de Barbados hace parte del acuerdo de Caracas. Aunque la plataforma unitaria no haya firmado. Y en esos momentos dio unas cifras interesantes. Es decir, el acuerdo de Caracas, los partidos que ahí estaban presentes corresponden entre el 80 y el 90% de los partidos políticos en términos de votos. Yo no te estoy hablando aquí de mi interpretación. Te estoy diciendo que en términos de... Estadístico. Estadístico. El CNE nos dice que entre el 80 y 90% de la representación de los partidos que estaban ahí, tiene que ver con los votos que sacaron. Es culpa de quién que la oposición no se haya presentado en las últimas elecciones diciendo que el Consejo Nacional Electoral era lo peor del mundo, que esto era un estado fallido. Menos de si era el Eje 4 hace... Por eso te estoy diciendo, entonces no se presentaron, por lo cual no tienen votos. Los que estaban en el Acuerdo de Caracas tienen votos. Otra cosa, estamos hablando de unos 50 partidos políticos, los que estaban ahí presentes. Ahora, el Eje 4 no quiere presentarse, bueno, es su decisión. Es su decisión porque el Eje 4 no es que no se presentó en el Acuerdo de Caracas. Por cierto, la conferencia Epicopal tampoco. Y sí se presentó al llamado de Carmona. Pero eso es otro tema. Es otro tema. Ahora, el Eje 4... Bueno, ellos fueron a la Asamblea Nacional a escuchar la propuesta. Nosotros transmitimos eso en vivo, además. Y luego, bueno, que nos firmaron es otra cosa. Sí, no, pero no estuvieron. De hecho, el padre Numa lo dice. Cuando se reunió la parte religiosa no estaban ahí. Y hay una entrevista en Liguana que hizo nuestra querida reportera Miria Vía. Dice, me duele mucho, me siento... Bueno, tampoco dijo me duele, me siente que no está aquí. En la conferencia Epicopal y tampoco había representación... No, pero yo le hablo del Eje 4. Ah, no, no. Se tuvieron ahí. Se tomaron su foto en un salón, escucharon la propuesta, pero no quisieron firmar. No, bueno, pero eso es problema de ellos. Eso es problema de ellos. Porque resulta que, por culpa de ellos, ellos no le pueden echar esa culpa a nadie, ellos salieron del juego político democrático y llamaron a todo el que estuviera por parte de las oposiciones en el juego político democrático a la crane. Ahora bien, ¿por qué decir que no se está cumpliendo el acuerdo de Barbados? Si eso está claro. Mira, uno de los enemigos más importantes del acuerdo de Barbados se llama María Corina Machado. Yo no sé si tú recuerdas que era una... Tú le decías el acuerdo de Barbados y ahora resulta que es la gran defensora de los acuerdos de Barbados. El acuerdo de Barbados fue destruido por la misma oposición, comenzando por poner en cuestión la institucionalidad de este país. María Corina Machado se presentó ante el Poder Judicial, sí, gracias a los acuerdos de Barbados, pero se presentó empujada por los Estados Unidos y esto es un detalle fundamental para responder... Claro, que la gente se enteró por allí, en la cuenta de la embajada. En la cuenta de la embajada, pero apenas, apenas, el Poder Judicial le dijo, estás inhabilitada, ella dijo, no lo acepto. Y a partir de ese momento, ella misma volvió a romper los acuerdos de Barbados, que pasaban por el respeto a la institucionalidad del Estado-Nación moderno venezolano. Pero cuando uno ve los argumentos de Gerardo Blay y el único argumento que él siempre da, y lo tiene latente como un discurso marcante, es decir, que no se cumplen los acuerdos. Es lo único, porque hay otras cosas, pero entre eso es lo principal. Es que uno es lo único que le quedan a la oposición, los acuerdos de Barbados. Ellos debieron jugar pelota Caribe y firmar el acuerdo de Caracas. Porque, ¿qué es lo que más le conviene a la oposición en estos momentos? No lo digo yo. No sería Estados Unidos que le dijo, no firmen ese acuerdo. A eso voy, no lo digo yo. Es decir, en esta misma semana salió unos documentos desclasificados, un informe desclasificado de la CIA. Es decir, no lo está diciendo Julio o Miguel Ángel. Un informe de inteligencia que dice que el que va a ganar es el presidente Nicolás Maduro. Sí, pero hay otras cosas también en ese informe de inteligencia que pasaron por debajo de la mesa. Ya que digan que Maduro va a ganar en febrero, desde febrero están diciendo eso, porque la fecha de ese documento es de febrero, pero además dice que la oposición venezolana no tiene ningún tipo de poder en cargos del Estado venezolano. ¿Por qué? Se negaron a las alcaldías, se negaron a las gobernaciones, se negaron a participar en la Asamblea Nacional. Es decir, ellos mismos, como diría el filósofo del Zulia, se suicidaron a sí mismos con consentimiento propio. Usted dice, por ejemplo, que la oposición no tiene candidatos, ya eso se sabe, pero esa es la oposición radical. ¿Qué análisis da usted de la oposición que no es extremista? No, hay oposiciones, hay oposiciones. Con Chávez había una oposición, con el presidente Hugo Rafael Chávez había una oposición, con el presidente Nicolás Maduro Moro hay oposiciones, porque llegó un momento, y eso lo tenemos que recordar, que una parte importante de la oposición, a la cual, insisto, el G4 llama a la cranes, dijo, compadre, comadre, nosotros queremos participar en el juego democrático, nosotros no queremos. Y a partir de ese momento se da la primera gran división, diría yo, de la oposición, entre una oposición democrática que hace vida en la Asamblea Nacional, que hace vida en alcaldías y gobernaciones, que hace vida en... Que respeta la institucionalidad. Yo vi a José Brito hoy en el TCJ, pidiendo la revisión de la tarjeta de Primero Justicia. Correcto, correcto. Esperando una respuesta, de quién la utiliza y quién la utiliza. Correcto. Y esa oposición paralela, que ya no es paralela, que ya es la única oposición democrática que existe, hasta que estos señores me demuestren lo contrario, porque, cuidado, no quiero ser pájaro de mal agüero, y no quiero que esto sea un tubazo, pero ellos nos tienen acostumbrados a dejar el pelero ante las elecciones, ante la firma de los acuerdos, etc. Es un guión ya recurrente. Es un guión recurrente, no son además originales, es como Rocky 1, 2, 3, 4, 5, ya. O sea, ya nosotros tenemos eso encantado. Y ahora, y de esa cisión entre las dos oposiciones, dentro de esta oposición democrática, se mantuvo unida, mira tú, mira tú, y esta oposición del Eje 4, de la Plataforma Democrática, de la MUD, de la Manito, de como ustedes le quieran llamar, que van cambiando de nombre a cada instante, no les va a resultar en las estrategias y van cambiando de nombre, pensando que cambiando de nombre van a tener éxito. Yo conozco a alguien por ahí que también hace eso con los programas, no le funciona los programas y les va cambiando de nombre. Cambien o no cambien de nombre, ya el pueblo venezolano sabe muy bien que la Manito es la MUD, que es la plataforma, que es el Eje 4, y todos esos nombres que se han inventado. Usted es filósofo, pero no puede predecir el futuro, eso sí, sin duda no lo puede hacer, pero usted me podría dar su opinión de lo que cree que va a pasar el día de las inscripciones de todos los candidatos que van a las presidenciales. Bueno, no hay que ser ni doctor en filosofía, ni pitonizo, ni nada de eso, para saber que por parte de la izquierda venezolana va a inscribirse un solo candidato y por el otro lado va a haber una multiplicidad de candidatos. Y tampoco no hay que ser doctor en matemáticas para saber que, y esto es un dato que a mí me... Mira, el origen de lo que voy a decir está en Urrafel Chávez Frías. En el último discurso, claro, como La Luna Llena, aquí está Nicolás Maduro, aquí está Diosdado Cabello, el presidente Hugo Chávez habló de unidad, lucha. O sea, esto te lo estoy diciendo semánticamente, lingüísticamente, no lo estoy diciendo como consigno, no, no, o como romanticismo, no, o como... o con elementos heloquitescos. Una vez el presidente Chávez llamó aquí, cayendo y corriendo, y yo digo, ¿cómo es heloquitesco? Y dice, ¿y qué es eso? Yo digo, es heloquiti, ¿y quién es heloquiti? Es decir, no hay que ser pitonizo para saber qué. De un lado va a estar Nicolás Maduro, y del otro van a haber muchos elementos de la oposición, muchos candidatos. Pero el triunfo fundamental del chavismo durante estas dos décadas tiene que ver con ese último discurso, y también de Nicolás Maduro, claro. Sigue vigente, sin duda. Unidad, lucha, batalla y victoria. El fundamento de la lucha, de la batalla y de la victoria es la unidad. Y si hay algo que ha caracterizado al chavismo es la unidad. Y mira, los chavistas se pueden decir barriga verde, torcerse los ojos. Puede haber diferencias. Puede haber. En la comunicación, por ejemplo. Y menos en todo, en la vida, en una pareja, en la familia, en los hermanos. Pero eso sí, compadre, cuando hay elecciones, el chavismo va junto. Y ese es el secreto del éxito del chavismo, y esta no va a ser la excepción. También por un elemento de sobrevivencia. Porque la promesa electoral de María Corina Machado, por decirte la supuesta ganadora de las supuestas primarias, que para mí fue un baby chavo, una despedida soltera, unos 15 años que hicieron. Hay gente que dice que la farsa se va a ver justo en la elección presidencial. A eso vamos. Pero para terminarte la idea, la promesa electoral de María Corina Machado, ahora la quieren endulzar, es la muerte del chavismo. Es un discurso nazi. Es un discurso de incitación al odio. Ahora el chavismo sabe que en la unidad, antes de la batalla, antes de la victoria, en la unidad está también la sobrevivencia, no solamente del chavismo, sino de un sistema de distribución de riquezas, de educación gratuita, de salud gratuita, de soberanía nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y para tocar el otro tema que tú estás diciendo que es fundamental, ¿cómo es que se decía cuando uno era chiquito, la trampa sale? Es así. Bueno, la trampa de las primarias infladas. La vicepresidenta dijo unas cosas recientemente. Bueno, le está saliendo la trampa. La vicepresidenta de las comisiones. De la comisión de primarias. De las comisiones, no del C. Rodríguez. No, no, no. La misma vicepresidenta dijo, hey, la factura que tú estás pagando ahorita como oposición, el divisionismo que tú estás pagando ahorita como oposición, tiene como clave genética originaria el fraude de las primarias. La primaria fue, repito, un baby chavo, una despedida de soltero, una fiesta de 15 años, que le hicieron a María Corina Machado con su ONG, súmate, que desde el inicio se presentó y se concibió como un CNE paralelo. Usted que es maracucho, no se acuerda, aquella persona que tenía así como una caja, se acuerda, una caja, iba contando, ¿cuánto es que cuatro por cinco, cinco por seis? No, quítale, te equivocaste. Bueno, más o menos si sacan la cuenta. Así fue, así fue. Y están pagando eso. Ellos pensaban que eso era un, es decir, iba a pasar liso el fraude de las primarias. Y no, y lo están pagando. Bueno, no solamente eso, si llegamos al análisis de lo que ha sucedido, porque hay una campaña brutal contra Venezuela, usted lo sabe, a nivel comunicacional, y uno lleva al análisis a algunos personajes que acompañaron a esos que llaman los comanditos y las otras cosas, y muchos de esos personajes están detrás. Ah, bueno, que se están copiando, además. Sí, y además muchos de esos personajes están detrás de acciones terroristas. Ah, ok. Hay una preocupación de los Estados Unidos que tiene el papel fundamental, por lo menos en el brazalete blanco, la participación de algunos sectores, y que después que lo detienen y ya hay todas las pruebas, dicen que no, la violación de derechos humanos. Es parte del mismo guión. No, pero por supuesto. Julio, yo, el maestro, mi maestro, Luis Brito García, junto a mí escribimos un libro sobre el caso de Actari. Es decir, nosotros accedimos como investigadores a los archivos secretos, tanto el SEBIN como el DIGESIM, y pudimos, bueno, eran cajas y cajas que Luis Brito y yo estuvimos analizando durante meses para crear este libro sobre el caso de Actari. Una cosa horrenda. Es decir, ahí asesinaron gente, de entre ellos, los mismos, más de 100 paramilitares mandó Uribe de allá para acá durante el gobierno. Ese ambiente está ahorita en el país. Cuando nosotros sacamos el libro, cuando nosotros sacamos el libro, el impacto que tuvo fue, por lo que tú estás diciendo, porque antes del libro se hablaba de los paracachitos. Es decir, uno montan todo tipo de patrañas, de planes magnicidas, de atentados contra los servicios públicos venezolanos, y cuando se les descubre, aparecen los medios de comunicación privados, nacionales e internacionales, a decir, ah no, eso es una paranoia chavista, eso se lo está inventando el chavismo. Pero siempre es lo mismo. Es decir, es el mismo método. Siempre. Cuando se descubren, entonces, de victimarios pasan a víctimas. Jorge Rodríguez ha sido un análisis muy importante. El doctor Jorge Rodríguez decía, para que nos crean, vamos a tener que, bueno, vamos a tener que dejar que nos maten y cuando nos presenten en una urna, van a decir si era verdad que estaban detrás de un... Exactamente. Recientemente el presidente estuvo... Así mismo es. No sé si lo recuerdan, Monagas. Ajá. Y allí alguien, un estado colocó, al presidente lo matamos en Maturín. Se presentaron todas las pruebas. Entonces, por eso le digo, todos esos grupos están ligados todavía a acciones terroristas. Eso está latente en el ambiente electoral. Está latente siempre. Venezuela está bajo acecho diplomático, económico, financiero, mediático, político. Pero cada vez que nos acercamos a las elecciones, está todavía más latente. Ahora bien, su análisis es cómo alguien puede hacer campaña política cuando tiene una pistola puesta en la cabeza. Bueno, en el encuentro que tuve en el primer programa de Con Maduro, ¿eso fue cuándo? Eso fue... En la Guaira. En la Guaira. En el regreso. Fue el regreso. Fue el regreso de la segunda temporada. Exacto, la segunda temporada de este año, sí. Bueno, yo le hacía esa metáfora al presidente. Decía, ya va, pero es que nosotros... Nos exigen democracia. Nos exigen elecciones libres. Ok, muy bien. Entonces, como este es un año olímpico, ¿las elecciones libres qué son? Bueno, vamos a poner un símil, una metáfora con las olimpiadas. Carrera de 100 metros. ¿Se miden los 100 metros? Sí, son 100 metros. Decía yo al presidente, recuerda tú, Julio. El podio tiene tres puestos. Uno, dos, tres, tres. Tiene tres puestos. Las medallas, ahí están, brillando. Ok. El cronómetro, funciona. Ok, ponlo en cero. Todas las características formales de una democracia liberal están dadas. 100 metros, en este caso una competencia. Pero antes de comenzar los 100 metros, alguien saca una pistola y le mete un tiro a uno de los corredores en un pie. Y dice, bueno, está sacando... No, 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 todo está listo, vamos a competir. Compadre, y por eso mi teoría, y por eso mi teoría, que la oposición ha pensado en dos momentos que puede llegar al poder. Después de la desaparición física del comandante Chávez, con Capriles, no lo lograron. Y ahora. ¿Por qué ahora? Muchos dirán, no, pero recuerda que en aquel momento... No, no, ahora. Porque ahora ellos quieren cobrar, como en un restaurante, la factura de las sanciones y de los bloqueos. Antes de competir, le metieron un tiro a la República, a sus instituciones, a su economía, a su empresa petrolera, a Citgo. Un tiro. Y ahora, después que nos trataron de hacer morir de hambre, de mengua, de sed, después que trataron que se levantara este pueblo, dicen, ah, bueno, vamos a unas elecciones libres. Por eso, libres de sanciones. El presidente ha dicho, me sabe acá, sabe las sanciones. ¿Cuál es el mensaje que envía el jefe de Estado a la oposición, al pueblo y al gobierno estadounidense? He visto, he visto, me ha llamado mucho la atención. ¿El titular? Sí, sí, sí. En últimas noticias. E incluso, incluso, ayer le dijo a nuestra querida amiga Madelén García, en relación a la Unión Europea. No existe para nosotros. Compadre, pero es que yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Y yo siempre, desde cayendo y corriendo, pasando por la iguana, desde donde sea, he tratado de hablarle a los chavistas, a los independientes y a los opositores. Yo creo que un chavista, un independiente y un opositor deberían o podrían estar de acuerdo con esas dos frases de Nicolás Maduro. Porque, hermano, lo que nos han hecho pasar no tiene nombre. Y nos han hecho pasar eso a chavistas, independientes y opositores. Que estamos adentro y que están afuera. Es decir, aquí ha habido un plan para ahogarnos, para sofocarnos. La persecución a nuestros migrantes no es cualquier cosa. Y antes de que fueran migrantes, de lograrlos convertir en migrantes. Entonces, te coloco el tema del vuelo de Entrasur. Cuando se robaron Entrasur. Cuando se robaron el avión, perdón, de Entrasur. Es decir, un chavista, un independiente y un opositor debería estar felicitando al Estado. Aquella rebelión anti-apellidos, anti-oligárquica, anti-imperialista, profundamente revolucionaria, bolivariana, zamorana, o zamorista, como le dice Padrino López, Robinsoniana, fue de las raíces profundas de nuestra historia que surgió nuestra ideología. Eso no lo puede entender el imperialismo ni los europeos. La visión colonialista de Europa sobre América Latina está viva, está cruda. Toda esa gente, Joseph Borrell, por ejemplo, que es como el canciller de la Unión Europea, su visión, Jorge Rodríguez, es colonialista, racista. Joseph Borrell es un racista, es un colonialista, es un guerrerista. Y es un tipo, supuestamente, que viene de la izquierda. Toda esa gente tiene una visión nuestra colonialista, despreciativa. Nos ven por encima del hombro. Bueno, por eso los echamos a plomo de aquí, a toditos, a los colonialistas. Los echamos fue a plomo. Como dice en Colombia, Diosdado, tocó, tocó organizar un ejército y llegar hasta Ayacucho y que se fueran para siempre el colonialismo de esta tierra. Y casi dos siglos después, Bolívar resucitó, renació aquí. En el espíritu de la rebelión antiimperialista, anticolonialista del 4 de febrero de 1992. Hoy se están cumpliendo, precisamente, 30 años. Hay que echarle, oyeron. 30 años. Que nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, salió de la cárcel de la dignidad a la calle. Estábamos viendo imágenes. Yo no sé si tenemos un video. Estaba recordando con el comandante Arias Cárdenas precisamente que ellos se fueron de esta cárcel en diciembre del año 93 porque tenían asuntos de salud pendientes. Y ya se escuchaba en la calle. Había ganado el doctor Rafael Caldera la presidencia en diciembre, Diosdado, Gerardo, Jorge, Silvia. Creo que el 3 de diciembre del año 93 gana el doctor Rafael Caldera. Y la promesa principal del doctor Rafael Caldera es que le iba a dar un decreto de sobreseguimiento y la libertad a los militares bolivarianos y patriotas del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Esa fue su oferta principal. Él no ofreció 100 mil casitas al año, no ofreció más nada. Él dijo, voy a liberar a Chávez y a los patriotas. Y el pueblo que quería la libertad de sus líderes, bueno, le dio la victoria. Por estrecho margen, pero le dio la victoria. Y ya en diciembre se escuchaban los vientos de cambio. En diciembre se van, esto es importante para que se escriba la historia con quien la tenga que escribir y se cuente la historia. Ah, Arias Cárdenas, ¿qué me recuerda? Ustedes salen de aquí de diciembre y se van al hospital militar. Cuéntanos y reconstruyamos esa historia para la juventud que nos está viendo. Bueno, ya sabíamos que estaba muy próxima la libertad, pues, la salida y el inicio del trabajo político. Entonces, ir al hospital militar, más que por enfermedades, que uno obviamente siempre le pega cualquier cosa cuando está aquí metido o cuando está preso, pero era para conversar un poco, para mandar mensajes a los compañeros que estaban en el San Carlos, para comunicarnos con la gente que estaba afuera, en lo que ya veníamos organizando, ir preparando una negociación, si se puede entender así, con el gobierno del presidente Caldera. Incluso llamaba cuando estaba aquí a través de interpuestas personas y en alguna ocasión directamente al comandante Chávez. Y después, en el hospital militar, fue mucho más fluida la comunicación. Entonces, por supuesto que recuperarse de dolencias, pero planificar lo político que era el paso siguiente de la rebelión nuestra, que era la participación ciudadana, que era el acto de votación en el cual nos inscribimos posteriormente, y que era el camino electoral, el camino democrático, que fue lo que escogimos de manera consensuada quienes estuvimos en Yara, quienes estuvimos en el San Carlos, quienes participamos en esa rebelión del 4 de febrero del 92. Aquí tuvimos muchas historias, presidente, y, amigo, aquí pasamos sin sabores y pasamos también muchos momentos de elevación. Sin sabores cuando se metían a la fuerza y nos sacaban los libros, cuando nos llevaban todas las cosas y nos dejaban prácticamente con las sábanas solamente. Y el encuentro, la conversación, el fortalecernos, lo que comentábamos un poco adentro, la visita de la gente de la calle que venía a fortalecernos y a decirnos, bueno, esto no termina aquí, esto apenas está comenzando. Correcto. Entonces, un día como hoy, desde el hospital militar, el comandante Chávez fue hasta la Academia Militar. Allí estaba Cilia, junto a Adán Chávez Frías. Saludo a Adán, allá en Barina. Allá estaba la periodista Laura Sánchez y otro grupo de compatriotas. Yo quisiera que Cilia se preparara para contestar algunas preguntas. Mientras tanto vamos a ver un video que sacamos, recordatorio, de hace 30 años. Recordar es vivir. 30 años no es nada. Y seguimos en batalla y el huracán bolivariano está vivo, más que nunca. Video. 26 de marzo aquel, el pueblo venezolano nos sacó de la cárcel. La cárcel fue para mí una escuela, una forja de maduración, de reflexión. Yo no estaba desesperado en salir de prisión, pero entendía que la batalla estaba en la calle. Y salí a la batalla que tenía que dar junto a ustedes porque uno solo que hace nada. Y bajé de la montaña de Yare y me vine sin temor alguno a cumplir con mi conciencia. Habíamos previsto una rueda de prensa con unos periodistas. Una de ellas me preguntó, bueno, comandante, ¿y para dónde va usted ahora? Y yo le dije, primero voy a las catacumbas con el pueblo. Ese es mi camino. El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el Fuerte de Una, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce el pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Y más allá está el poder. Nosotros vamos a construir un nuevo poder en Venezuela. Nos hemos liberado de las catacumbas. Hoy estamos, el pueblo venezolano, como dueño y señor del territorio. Y estamos construyendo el nuevo poder popular. Por eso este día bonito es bueno para recordar, reflexionar y fortalecer. Yo, amado, me siento del pueblo y les repito esa frase de José Martín. Amor con amor se paga. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! ¡Viva la patria libre venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Hoy y siempre venceremos! Ahí estábamos, pues, en las calles, jovencitos, esperando. Sería hasta ahora, cinco o seis de la tarde, que fuimos al encuentro de él. se acercaba en un jeep, un jeep blanco. En ese jeep venían Adán, Laura, Silvia, el conductor y el comandante Chávez, que venía en la puerta a la derecha. Cuéntanos algo, Silita, de esos recuerdos. Sí, bueno, este día, 26 de marzo, estuvimos esperando al comandante en la academia, que venía desde el hospital militar. Allí él llegó y, bueno, tenía, le prepararon una oficina, él entró a la oficina, allí estaba Adán Chávez, Laura Sánchez y mi persona, lo estábamos esperando. Él estuvo reflexivo ese día, estuvo caminando por los patios, estuvo, primero se encontró consigo mismo y con su academia. Estuvo ese retiro, él estuvo solo, aislado, encontrándose consigo y con su academia. Entonces, pues, dijo, bueno, vamos, vámonos a la calle. Yo recuerdo que nos habían prestado un jeep blanco en este que llegamos allí a los próceres, un machito blanco, se lo prestaron a los hermanos Villafranca, primos de Rona Blanco La Cruz, que él venía manejando, Villafranca venía manejando, yo venía al lado del chofer, Chávez venía en la puerta, al lado mío y atrás venía Adán Chávez y Laura Sánchez. Y Laura Sánchez, como toda una periodista, como deben ser los periodistas, como Madeleine, no desaprovechó el momento y venía haciéndole preguntas. Y preguntas personales, que cómo se sentía, que sus sentimientos. Venía preguntándole y él respondiéndole. ¿Dónde sacaron esa foto? Ponlo otra vez. Está en... ¿Dónde? Mira, mira. Ah, sí, mira, ahí estoy yo. Mira, mira. Exactamente. Mira, ven, sí. Porque yo venía allí en el G y tú estabas ahí en los próceres esperando que llegáramos, pues. Entonces ahí, el comandante Chávez abre la puerta y sale, pero no nos imaginábamos y él menos que había esta cantidad de gente que lo sorprendió. Nos sorprendió. Fue un huracán y ese huracán lo agarró a él y lo alzó en hombros y se lo llevó guindando, pero se llevó también la puerta allí. La puerta salió disparada y a Chávez se lo llevaron. Ahí él se encontró pues ya con ustedes que estaban esperándolo y con toda una planificación que tenían ustedes muy meticulosa, pero que esa programación por la cantidad de gente que había allí yo creo que se vio alterada, se vio un poco alterada la programación que ustedes tenían. Claro, porque colocaron un lugar para hacer la rueda de prensa y fue imposible. La rueda de prensa la hizo de pie. Y ahí es donde como profeta, avatar, un hombre enviado, Chávez, un hombre bendecido, bendito, un hombre elevado. De verdad, líderes así tenemos que decir aparecen cada doscientos años. Hubo una generación de libertadores brillante, brillante de verdad, con un Sucre, un Rafael Urdaneta, un Manuel Piar, un Santiago Mariño, bueno, un Atanasio Girardot, ¿cuántos podemos hablar, verdad? Una Josefa Joaquina Sánchez, una Juana Ramírez, la avanzadora, una Luisa Cáceres, la Arismendi, una generación de libertadores y libertadoras. Y hubo un Bolívar que trascendió los tiempos, las épocas, las fronteras territoriales y que fue y es reconocido como el gran libertador, como el gran libertador de la América. Jesucristo y Bolívar. Jesucristo, hombre de Dios, hijo de Dios, nuestro Redentor, que cambió la época histórica. Y aquí, humildemente nosotros, Bolívar. Pero también hay una generación fundadora de la revolución bolivariana, virtuosa, cívico-militar, que también se ha llenado de gloria y que ha contado con grandes hombres y grandes mujeres que han sacado la cara por Venezuela, por nuestra América y que estamos aquí, de pie, recordando tiempos buenos y construyendo tiempos mejores. Y nos gusta hacer este tipo de conversatorio porque es un encuentro profundamente espiritual. Nosotros somos gente de Dios. Yo soy un hombre de Dios. Cada vez creo más en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Cada vez son más cristianos, cristianos de las catacumbas, como diría nuestro comandante Chávez. Ese día lo recibimos y para nosotros fue la más grande alegría. Y la consigna del pueblo fue la esperanza está en la calle. ¿Les suena, verdad? la esperanza está en la calle? Pues la esperanza sigue en la calle. ¿Y ustedes saben cuál es la esperanza? El pueblo rebelde de a pie, el pueblo valiente de a pie, el pueblo chavista de a pie. Esa es la esperanza. Bueno, Reyes, Reyes, ¿qué recuerdas tú de todos esos días tan hermosos? ¿Cómo te carteabas con el comandante Chávez, comandante Reyes, Reyes? ¿Cómo recogías tú todos esos días que ya se abalanzaban? El comandante Reyes, Reyes, yo lo conocí en el año 94 también una vez en su casa en Barquisimeto que nos llevó el comandante Chávez. Ah, bienvenido. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras de esos días dolorosos de la cárcel de la dignidad. Bueno, yo estaba recordando, yo salí un poco antes de la cárcel del niño Clemente y por supuesto no estuve presente en la salida del comandante Chávez porque tenía la enfermedad del niño y entonces por supuesto estaba dándole los cuidados respectivos pero él me llamó, él me llamó ese día que salió. El 26 de marzo. El 26 de marzo me llamó a la casa y me dijo esperaba mi próxima visita que voy a pasar por allá para ver cómo está el niño y cómo sigue la familia. Yo le dije bueno, te deseo la mejor suerte de hoy porque este es tu primer día encontrándote con el pueblo de a pie y tú siempre habías soñado encontrarte con un pueblo esperanzado, un pueblo de fe y ahí vas a tener y por esto vi las tomas después por televisión las que pasaron las que podían pasar y me alegró mucho y dije bueno algún día yo acompañaré esa marcha porque inicialmente pues tenía el niño enfermo no podía acompañar la marcha de Chávez hasta que por supuesto el niño falleció y él vaya a Barquisimeto y yo le digo ese mismo día en el cementerio bueno, ahora sí estamos en disposición de empezar el camino junto y ahí pues me uní a la marcha de Chávez y bueno de la cárcel lo decía Wilmar Castro que tenemos que escribir la historia de las cárceles ¿no? de la cárcel de Vilares tantas historias que como decía el coronel de las Cárdenas las cosas buenas las cosas malas que pasamos los del cuarto de San Carlos las cosas buenas las cosas malas las que pasamos los del himno de Clemente las cosas buenas las cosas que pasamos claro el himno de Clemente quedó un poco empabado porque estaba Diosdado primero nos dejó esa cárcel empabada fueron más duras las que pasamos porque ellos dejaron alborotada la cárcel ¿no? este bueno este recordar tantas cosas sería imposible en tan pocos minutos ¿no? pero bueno este fue el camino ahí lo dice la cárcel de la dignidad valió la pena 30 años después podemos decir valió la pena ¿no? y por supuesto el futuro que viene es promisor y usted que tiene la responsabilidad de continuar el legado de nuestro comandante pero usted y todos nosotros no solamente usted y el pueblo que está allá que nos apoya y que son la base fundamental de esta revolución sin la cual no habría revolución sin el pueblo en la calle como está no habría revolución y hoy me imagino que toda la gente en Caracas que vivió aquellos momentos de Chávez en su salida estará recordando me recordaba Wilmer Castro que bueno nos pasamos comunicación de cárcel a cárcel ¿no? mi esposa venía aquí y le traía la carta y iba a Palino y me llevaba las cartas de él y me dice Wilmer que Silvia también estuvo allá por la reja nos dejaron pasar pasándonos unas cartas que nos mandaba Chávez y bueno era parte de la cosa ¿no? estando Chávez en la cárcel yo le mandé una cartica donde le hacía vislumbrar que venía el 27 de noviembre y le dije los tiempos están tenebrosos pero la luz está apareciendo ¿no? y él entendió más o menos cuál era la intención de decirle que venía pronto el 27 de noviembre la luz está apareciendo y la luz está presente gracias seguirá alumbrando un aplauso al comandante Reyes Reyes bueno llenos de tanta tanta historia hermosa para nuestra patria inolvidable bueno las historias concatenadas llenas de espiritualidad de sinceridad de autenticidad por eso es que yo digo que esta generación fundacional alimentada de la generación precursora de los revolucionarios las revolucionarias de los años 40 50 60 70 80 del ejemplo que dejaron de las banderas que levantaron bueno pudo ilvanar un proyecto histórico de tres raíces la raíz más poderosa Bolívar unida a la raíz robinsoniana de Simón Rodríguez inventamos o erramos y a la raíz rebelde antioligárquica de Ezequiel Zamora el general del pueblo soberano que dijo algo así como que decimos hoy cuando decimos contra los apellidos Ezequiel Zamora en estos valles del Tuy movió sus ejércitos populares de negros zambos mestizos indios blancos pobres levantó la bandera de Bolívar Zamora y dijo horror a la oligarquía y esa bandera corrió los ejércitos los ejércitos populares y de verdad para nosotros los muchachos de los 80 90 que estábamos en la izquierda que nos formamos en la izquierda que teníamos una visión también bolivariana que sentíamos a Bolívar en el corazón que nos habíamos formado en el canto de Alí Primera Diosdado nosotros nos habíamos formado con la poesía y la dramaturgía de César Rangifo nos habíamos forjado leyendo estudiando y disfrutando Aquiles Nazoa que estábamos conectados de corazón con la esencia de nuestra cultura profunda de nuestro canto nuestro ritmo nuestra poesía y la visión de la esperanza y que sabíamos porque lo sabíamos teníamos la certeza Jorge Rodríguez desde tu padre mártir la teníamos con tu padre mártir teníamos la certeza de que este tiempo llegaría y el tiempo llegó de la mano de quien tenía que llegar de la mano de ustedes queridos compañeros de la generación fundacional y el tiempo llegó Diosdado Cabellón Rondón yo digo Diosdado porque son las 6 y 14 minutos y Diosdado tiene el programa a las 7 de la noche y no quiero ay mañana vale ay yo creo que era miércoles vale verdad tú pensás que era miércoles yo estaba presionado porque dije Diosdado se tiene que ir a hacer el programa mira Diosdado lo que trae para el programa es bueno oyeron yo lo llamo desde hoy el profeta Diosdado Cabello Rondón dame un saludo Diosdado la generación más joven de la generación fundacional Diosdado Cabello gracias compañero presidente capitán de alturas aquí en este espacio saludo al compañero Arias a todos los que estuvieron aquí los que estuvieron en el lino de Clemente voy a defenderme primero presidente tiene derecho a la defensa del ataque que se le ha hecho claro que nosotros dejamos alborotado nosotros éramos los tenientes en el lino de Clemente y entendimos que estábamos alzados y en verdad esa cárcel esa cárcel era una zona liberada por nosotros donde estábamos en el lino de Clemente después llegaron los compañeros al 27 y les dejamos algunas cosas allí de recuerdo pues a a Reyes Reyes de para y a todos los que llegaron pero era porque habíamos asumido esa posición y eso viene presidente desde el primer día que está Marquez Gerardo primer día 4 de febrero como a las 4 de la tarde llegó al cuartel San Carlos un almirante a darnos un sermón nosotros el mismo 4 de la tarde el 4 de la tarde y Ronald Blanco se paró y le dijo usted no entiende esto es una rebelión militar nosotros estamos alzados contra ustedes le dijo Ronald cuando Ronald dijo muchos de los que estaban ahí medio cabizbajos levantaron la moral y salió este caballero y se montó en una mesa y recitó recitó el poema de Felipe Acosta Carles te recuerda Gerardo Marquez porque no nos lo recita un momentico aquí conversadito como está la memoria un pedacito y será que le ponemos música ah ah pero tú te sabes ese poema claro Cristóbal es un corrido es un corrido sí bueno tú lo apoyas yo lo grabé que es muy largo la ANSES nadie está apurado yo no estoy apurado no eh nuestro comandante Acosta Carles muere para el 27 de febrero muere el 1 de marzo déjame decirte algo perdóname el 1 de marzo empezó la masacre en Caracas y yo iba en un viejo Farilán 500 recorriendo los barrios de la ciudad y me tocó pasar por el valle en la zona de subida San Andrés y ya estaban ametrallando los barrios ametrallando los bloques en el valle y cuando iba como a las 5 de la tarde 4 y media de la tarde por el puente de coche se me pinchó un caucho y quedé varado sin caucho no tenía caucho repuesto abajo del puente de coche y en ese momento llegaron 2 autobuses se bajaron soldados de los 2 autobuses miren lo que son las cosas de la vida y al frente de los soldados había un tipo espigado fuerte catirón él y arengó a los muchachos y empezaron a subir por el barrio Bengás nosotros movimos el carro como pudimos un amigo llamado Erick y yo Erick el chileno y nos metimos dentro del liceo Pedro Emilio Col porque en la puerta del liceo Pedro Emilio Col había un teléfono público y desde ahí yo llamé a Jesús Martínez para que me fuera porque a las 6 de la tarde empezaba el estado de sitio el toque de queda y todo el que estuviera en la calle lo mataban ya eran las 5 creo yo 5 y piquito llamé Jesús Martínez me dijo ya te paso buscando y nos quedamos ahí asomados en la callecita son una balacera de 5 minutos fuerte cerrada y en unos minutos vimos a un motorizado llevando el cuerpo del mismo catire que habíamos visto en la mitad con un soldado atrás sosteniendolo y pasó delante de nosotros hasta el hospital de coche después con el tiempo una vez hablando con el comandante Chávez le conté era el catire a Costa Carles mi comandante Chávez estaba enfermo ese día y luego del dolor cuando se entera que fue asesinado por aquel general llamado Hayes Apurwa lo asesinaron por la espalda el tiro entró por la espalda salió por el pecho lo asesinan a traición mi comandante le escribe un poema a Costa Carles que además nos llenaba mucho de emoción a nosotros porque lo conocimos sabíamos del liderazgo de ese hombre comando que teníamos en el movimiento mi comandante Chávez entendiendo que Caracas estaba encendida querido algo así como mataron a Felipe Acosta a Felipe Acosta Carles la tormenta de los pueblos se desató por las calles no quedaba nada en pie desde Petare hasta el valle Caracas tenía sed y la sed era de sangre hay balazo en un instante te llevaste a mi compadre mataron a Felipe Acosta a Felipe Acosta Carles promoción Simón Bolívar se fue un hijo inigualable del estirpe del centauro del catire comandante cabalgando con fiereza el pecho siempre adelante quien se le plantaba al frente el único Urdaneta Hernández bueno y de ahí muchas cosas ya ya no lo recuerdo pero mataron al catire a costa al catire a costa Carles a costa Carles la tormenta de los pueblos se desató por las calles no quedaba nada en pie desde Petare hasta el valle y Caracas tenía sed y la sed era de sangre hay balazo en un instante te llevaste a mi compadre mataron al catire a costa al catire a costa Carles el río guarico llorando hoy llora entre los palmares y los morros de San Juan se estremecen verticales por los caminos del llano se acabaron los cantares mataron al catire a costa al catire a costa Carles sigue Gerardo no recuerdo en este momento esta es la historia en esta cárcel pasamos aquí casi dos años uno ve la cárcel tantos recuerdos recuerdo que además la gente de pronto nos ve por la acción militar pero pero no ve lo familiar lo humano de nosotros antes recuerdo Diosdado el 4 de febrero despedirse de su hija recién nacida y de su esposa en algún momento dudó y es su esposa Marlene la que le dice van a cumplir con la patria y bueno uno viene aquí esto fue una escuela para nosotros nosotros nos levantábamos y teníamos que hacer estudios cada uno éramos 10 cada uno tenía un libro que nos lo asignaban los comandantes y luego en la noche en esta misma placita nos reuníamos a discutir lo leído y a discutir los planes pero además de esto los recuerdo porque nosotros no llegamos a Yare porque sencillamente se le ocurrió a alguien traernos a esta cárcel que no era una cárcel militar era una cárcel común aquí vivíamos con más de mil privados de libertad presos comunes y nos trajeron de manera improvisada un poco primero para quitar el liderazgo de nuestro comandante Chávez del cuartel San Carlos un poco descabezar al movimiento pero también veníamos para acá con intenciones de arrodillarnos aquí estábamos sin televisor sin ventilador en el primer momento eso fueron conquistas que fuimos consiguiendo luego con nuestra rebeldía uno pensaba que era muy rebelde aquí mi comandante en jefe y luego uno se enteraba de los cuentos de Diosdado y de Eliezer Otaiza y más bien nosotros éramos niños de pecho al lado de las tremenduras y las rebeldías de ellos pero así uno recuerda la valentía de nuestros abogados nuestras abogadas que salían de aquí llevando la información fuera de la cárcel con el riesgo de que pudieran ser perseguidas detenidas involucradas como cómplices del delito que en ese momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez me importaba que era el delito de rebelión militar pero yo tenía seis años de casado en ese momento era joven treinta años y mi esposa tenía problemas de salir embarazada y aquí esta cárcel mi esposa salió embarazada y dio a luz en esos años en esos años mi hijo nació en el año una cárcel fértil un aplauso a Gerardo Márquez gracias bueno ese canto estuvo bonito y alguien que puede traer recuerdos también Diosdado es el propio Cristóbal Jiménez me estaba recordando ah Cristóbal que me cuenta de tus recuerdos presidente llegó el café aquí estamos en un podcast en vivo directo ah conversadito presidente yo visité en una oportunidad al comandante y a los oficiales aquí en la cárcel de la dignidad me invitó Jesús Martínez el doctor Jesús Martínez el gran Jesús Martínez ex ministro del trabajo según no mi maestro diputado ahora correcto vino mi comadre Reina Lucero tenemos fotos testimonios de ese día pasamos más de mediodía aquí en principio hablé mucho ese día con el comandante Arias Cárdenas él lo estaba visitando ese día su esposa y tenía un niño pequeño al culo de 6 7 años que ahora lo vi en México ya todo un hombre un hijo del comandante Arias Cárdenas bueno recuerdo que en ese día había como un altarcito en la en la habitación que tenía como el corazón de Jesús algo así y a mí me gustaría si usted me autoriza presidente que el comandante Arias Cárdenas contara algo que fue posterior a la cárcel de la dignidad pero que tiene que ver con el amor que sentía el comandante y los bolivarianos por la música y la cultura nacional en un restaurante en un restaurante llamado Payara en la esquina de Carmelita donde está el correo como será ese testimonio Arias Cárdenas vamos a ver si es posible contarlo en este horario de acuerdo a la ley si es publicable a la hora es que para reunirnos y el tema de ser clandestino de estar clandestino uno tiene que como ubicar el espacio tener como la coartada pero como el comandante Chávez tenía unas de audacia él dice vamos a reunirnos en un restaurante donde canta un amigo mío era Cristóbal Jiménez y llegamos al restaurante nos ponemos en la mesa bueno creo que veníamos con una o dos muchachas y comenzamos por supuesto conspirando también metidas en el movimiento comprometidas con nosotros estamos conversando y de repente lo ve Cristóbal desde arriba desde el escenario allá está el mayor Chávez Fría jefe de las ferias de Lorza del 85 del 86 de toda la vida y somos revolucionarios y somos bolivarianos y vamos a acabar con la corrupción a una cuadra de Carmelita yo le dije vámonos de aquí porque te lo vendió te lo vendió esa pero en la inocencia Cristóbal tenía una amistad muy cercana y intuía algo pero lo soltó así en público cosas que pasan si hubiera habido redes sociales se hubiera hecho viral pues Arias Cárdenas y Hugo Chávez en la cervecería bueno días de emoción y 30 años después estábamos viendo algunas imágenes que consiguieron de venezolanas de televisión me gustaría recordarlas verlas ahí está el comandante ese Diosdado eso es en el centro comercial Los Chaguaramos a esta hora porque lo llevamos de ahí de los monolitos al centro comercial Los Chaguaramos y entramos con una multitud a lo que era la sede de Telebem cuando él sale de la entrevista con José Vicente Rangel que fue una entrevista extraordinaria de verdad muy buena por los dos por José Vicente y por el comandante Chávez él sale allí y nos dicen hay como 2.000 personas nadie las había convocado no había Twitter TikTok Instagram eso fue que la gente se fue enterando y la gente salió al encuentro y para él fue muy emocionante yo estaba en el segundo anillo ahí de seguridad todo eso lo organizaba en su época el Teniente Coronel Madri Bustamante recuerdo allí estaba mira Juan Carlos Otaiza detrás de él está Catalatayut que en paz descanse estaban varios de los compañeros son recuerdos hay otro banco de imágenes que tú tienes también bien interesante ese fue el primer día sábado antes del domingo de Ramos sábado 26 de marzo pero el domingo de Ramos esto fue el lunes 28 Diosdado si la memoria no me falla en el en caminamos desde Sabana Grande hasta Chacahito ahí va Calatayú mira ahí va ahí va Nico mira al lado de su comandante mira ya estaban nuestros caminos en las calles junto allá va el Teniente Luna que trabaja conmigo en Metrobús Gustavo Luna un saludo a Gustavo donde esté y ahí va otro señor que ustedes conocen la gente se le acercaba impresionante le entregaba papelitos ahí empezaron los papelitos papelitos por aquí papelitos cartas este compañero era del Valle Luis Luis Primera él murió de un barrio de por allá del Valle cerca de los 70 Pedro Arias mira Pedro Arias ahí yo vestido con mi camisita mira siempre me vestí igualito el mismo tipo de camisa en esa época era medio capocho me la metía por dentro se usaba por dentro pues era la moda capocho ahí va mira Zamora le decíamos al bigotudo ese que estaba ahí al lado también hay otro banco de imágenes cuando fuimos el domingo de Ramos 27 de marzo fuimos a el panteón nacional fue lo primero que hicimos al mediodía en el panteón nacional esto es en el bulevar de Sabana Grande bueno recuerdos de ese día sábado el domingo ahí estábamos mira ahí está Otaiza y eso fue mira sin redes sociales sin convocatoria sin convocatoria el pueblo se enteraba no sé cómo y llenaron la plaza esa completa que queda en el panteón y ahí está miren muy bonito los testimonios de la gente ya para el momento muy bello el mismo pueblo bello el mismo pueblo del 27 de febrero nuestro pueblo el pueblo rebelde revolucionario ahí están recuerdos eso fue el domingo 27 de marzo al mediodía domingo de Ramos y de ahí de esa multitud nos fuimos al Teresa Carreño a una sala de reuniones de una rueda de prensa como de dos tres horas y de repente nos las acercamos y le dijimos comandante allá afuera llegó un gentío hay como cuatro mil personas él dijo no puede ser no se había dicho nada y rápido no sé de dónde apareció un equipito de sonido un micrófono y cuando salió también no sé dónde están esas imágenes di un discurso y después entonces le dijimos bueno en la plaza Katia hay una gente esperando vamos para la plaza Katia cuando lo montamos en el carro en la arepera de Bellas Artes eso estaba lleno de gente miles de personas hubo que bajarlo montarlo en un jeep y recorrió desde la arepera de Bellas Artes por toda la avenida México después Fuerzas Armadas toda la avenida Urdaneta la avenida Sucre con miles de miles de miles de personas desbordadas y bajaron y bajaron y bajaron y ya se podía cantar esa canción y bajaron Diosdado a mí me impresionó mucho Diosdado me impresionó mucho esa foto es del domingo del domingo 28 de marzo lunes eso fue del metro de la California a la plaza de Petare en la tarde en el mismo Toyotica en ese mismo ahí está Ángel Rodríguez mira todavía tenía el pelo negro y los bigotes ahí íbamos y llegamos hasta Petare en Petare lo esperaron ese lunes 8 o 10 mil personas sin convocatoria era el huracán bolivariano la esperanza estaba en la calle pero yo estaba recordando Diosdado algo para nosotros los muchachos de izquierda los muchachos revolucionarios yo era dirigente sindical en el metro de Caracas era miembro de la coordinadora popular de Caracas que coordinaba los movimientos populares en Caracas con Eduardo Piñate Darío Viva etc cuando íbamos por la avenida Urdaneta pero sobre todo cuando agarramos la avenida Sucre rumbo a la Plaza Catia la gente se acercaba Jorge y tocaban a Chávez y se persignaban tocaban a Chávez y persignaban a su niño a su niña que llevaban en brazos para mí eso fue realmente impresionante nunca nuestra generación había visto un líder con ese impacto en el sentimiento en la psiquis colectiva en la fuerza espiritual no pudieron sacar nunca Chávez del corazón del pueblo y no lo han podido sacar hoy está más fuerte que nunca Diosdado ¿qué dice Diosdado Cabello Rondón? gracias compañero presidente solo asumí mi derecho a la defensa no he hablado te reservas para una intervención de fondo esta cárcel aquí presidente ¿cuándo deciden ellos sacar al comandante Chávez? se estaba convirtiendo el cuartel San Carlos en un sitio de rebelión popular constante permanente y ellos buscan la manera de incomunicarnos segregarnos a nosotros y fue bien estudiado pues se trajeron para acá a un grupo a un grupo lo dejaron en el San Carlos y otro grupo en el Lino de Clemente sin comunicación de ningún tipo más allá de la comunicación que logramos a través de los abogados que tampoco es que era todos los días ¿no? porque había riesgos que se estaban corriendo y había que cuidar a los compañeros que estaban al frente inclusive cuando es la deserción de Álvarez Bracamonte que se va nosotros usábamos a un cura a un cura y el cura se fue se iba a Paladín antes de entregarle los mensajes y nos vendió a todos nos vendió vendió la información afortunadamente no pudieron capturar ni impedir la operación de Álvarez Bracamonte pero la idea principal era incomunicarnos que no hubiese mando ni comando sobre los oficiales que salimos con el comandante Chávez que cada quien estuviera por su lado un comandito por aquí y un comando por aquel lado para generar por supuesto la anarquía entre nosotros y recordar en este momento nosotros salimos yo salí en diciembre el día que usted vino para acá presidente el 16 de diciembre eso lo descubrimos este año el 16 de diciembre del año 93 que vino para acá estábamos saliendo el primer grupo en libertad o sea yo entraba y ustedes salían estábamos saliendo allá de San Carlos salió ese día si mal no recuerdo Ortiz Contreras Reinaldo ya no sé si a Costa Chirino también creo que salió salimos como 8 personas que teníamos que pedir la baja para salir y salimos de una vez el 16 de diciembre luego los compañeros que quedaron en las cárceles pero nosotros estábamos afuera y en verdad la persecución a nosotros a nuestra familia al allanamiento permanente a la persecución de lo que nosotros pudiéramos hacer los compañeros que regresaron a la fuerza armada que estaban un día en un sitio y a la semana siguiente estaban en el otro lugar en otro lugar trabajando era una persecución hasta el día 26 de de marzo que sale el comandante se encuentra con ese pueblo y luego luego eso que se ve ahí tuvimos la suerte de verlo en toda Venezuela pues de ver al comandante Chávez con el pueblo llegamos a algunos sitios sin decir nada en la campaña y aparecían pocas personas y el presidente decía el comandante decía tenemos que regresar y cuando regresamos ya la cosa era una avalancha y yo vi presidente hombres adultos señores en las marchas que le entregaban su hijo al comandante Chávez y él lo cargaba y uno que estaba ahí tenía que entregarle devolverle el niño y cuando entregaba el niño al padre encontraba un hombre llorando llorando de emoción impactado porque su hijo estaba siendo estaba en brazos del comandante Chávez eso lo vimos en cualquier cantidad de veces que la gente sintiera que salió una persona a la cual podían entregarle un papel aquí no le entregaban papel a ningún político porque los políticos no se acercaban al pueblo no leían a nadie no escuchaban a nadie no le respondían a nadie por eso es impresionante mira ahí vamos mira de donde sacaron esa imagen esa es precisamente cuando vamos Dios dado si mi memoria no me falla vamos precisamente de la estación California ¿no? no ese es otro ese es otro parece como el 23 de enero parece o no cuando llegamos a la plaza Katia ese día yo nunca había visto tanta gente en mi vida nuestra generación no había visto tanta gente había unas 30 mil personas que no permitían pasar por la plaza Katia y pasamos y bajaron y pasamos era impresionante nosotros íbamos en tres anillos de apertura de los caminos para que Chávez pasara y llegamos como a las 7 de la noche logramos pasar como durante una hora para poder pasar la plaza Katia y agarramos después por Telecuba y nos fuimos a La Vega y cuando llegamos a La Vega había no menos de 10 mil 15 mil personas allá en La Vega era un fenómeno siempre nos subestimaron siempre subestimaron a Chávez al movimiento bolivariano a la generación bolivariana fundadora siempre la subestimaron pero mira con una idea con una estrategia con un proyecto con una espiritualidad sincera verdadera sin marketing con autenticidad esa generación fundacional bolivariana cambió la historia de Venezuela la cambió por ahora y para siempre Padrino López está aquí junto al Estado Mayor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llamar un aplauso ¿vale? a la generación fundacional y a la generación joven a los subtenientes los tenientes Padrino que bueno vieron como resurgió el proyecto de Bolívar Padrino López y como el proyecto de Bolívar se hizo patria se hizo pueblo se hizo constitución se hizo una nueva democracia una nueva institucionalidad y como de tantos esfuerzos nació una nueva fuerza armada nacional y bolivariana unida cohesionada con una doctrina clara de todas esas luchas de todas esas búsquedas de toda esa resistencia nació el poder militar de Venezuela que es decir hoy en el siglo XXI nació un ejército libertador otra vez el poder militar que garantiza la integridad territorial la unión de la república la defensa de la democracia y las luchas antiimperialistas Padrino López efectivamente mi comandante en jefe ese mismo día del 4 de febrero después de aquel por ahora que resonó en toda la patria y en todos los cuarteles había ya un debate profundo yo diría un debate moral casi que en silencio aplaudiendo la rebelión apoyando la rebelión era la juventud de aquel entonces tenientes capitanes mayores y bueno eso quedó allí quedó quedó allí yo recuerdo mi comandante que después de los días del 4 de febrero mi comandante Chávez me mandó una carta escrita por él en mi letra ¿a ti padrino? sí ¿tú qué era? era capitán capitán había estaba haciendo curso avanzado de infantería en la escuela de infantería y después de los sucesos pasé al batallón Bolívar capitán nuevo capitán con un año con un año y este allí bueno era un mensaje profundo con una carga literaria hermosa y una carga patriótica que me impactó muchísimo por supuesto que a los días a las 48 horas ya yo estaba en los sótanos de la DIN pero era eso pues ya era una cosa que estaba popularizada en la juventud militar ya lo veíamos allí y fíjese que después de los dos años cuando mi comandante sale en esa misma entrevista que usted cita con José Vicente Rangel una entrevista muy buena excelente José Vicente le pregunta que donde comenzó todo y efectivamente el comandante Chávez responde todo comenzó en la Casa de los Sueños Azules en nuestra Academia Militar de Venezuela y sin duda alguna estoy seguro porque la Academia Militar nos toca a todos de una manera tan profunda es una lucha diaria en la Academia Militar por la dignidad por preservar el honor militar por preservar su orden académico por preservar su orden físico su orden deportivo es una lucha todos los días si uno va a entrar a la Academia Militar 10 veces al día 10 veces va a sentir ese aire ese aire que lo toca en la fibra más profunda hasta el corazón profundo y bueno allí comenzó todo mi comandante en jefe lo dice el propio comandante Chávez comenzó todo en la Academia Militar con aquel lema que existía en el frontispicio uno de los frontispicios internos del patio interno de la Academia la Academia Militar de Venezuela porja hombres dignos y útiles a la patria y decimos hombres y mujeres dignos y útiles a la patria pero es así se encontró con Bolívar se encontró con Miranda se encontró con Sucre se encontró con Urdaneta y allí se le metió en su corazón todo lo que venía y todo lo que había de pasar en las próximas décadas de la historia republicana y entre nosotros también está aquí en este conversatorio celebrando los 30 años de que la esperanza está en la calle 30 años renovándonos actualizándonos y venciendo cada coyuntura cada momento creciendo construyendo de verdad verdadita sin marketing no tienen que venir gobiernos de derecha imperialista a decir que esto que aquello no nosotros no hemos hecho del barro de la dignidad de un pueblo de su conciencia de su espíritu de su rebeldía y hemos rescatado el ideal más hermoso y precioso de la historia de la humanidad que es el ideal de Simón Bolívar el libertador de América para que le arda a los oligarcas a los apellidos donde estén para que le arda al imperialismo y aquí está uno de los hombres que estuvo aquí siempre al lado de nuestro comandante Chávez se trata del general Pedro Alastre que viene de las tierras caroreñas ¿no? del tocuyo Pedro que recuerda que nos dice adelante bueno mi comandante Epe buenas tardes buenas tardes Silvia buenas tardes a todos los compañeros a mi comandante Reyes compañeros hermanos de la fuerza armada a todo el pueblo en general la compañía y al pueblo venezuela bueno orgulloso de alguna forma de haber estado en esta cita histórica yo vengo de las montañas de Lara decía Eli primera de los humo caros donde se hizo leyenda Argibiro Gabaldón venimos de Lara y llegamos a los cuarteles y en el bateón Brovapura en Maracay comenzamos comenzamos a pensar a soñar a criticar y hoy cuando después de tantos años de buscar cómo participar cómo hacer algo cómo cómo ayudar a despertar el sentimiento de aquella Venezuela posible Venezuela que criticábamos y llegamos aquí al 4 de febrero y qué puedo pensar yo mi comandante jefe en el año 62 hubo dos rebeliones el carupanazo y el porteñazo pero debo decir que aún cuando Víctor Hugo Morales cambió de plano hace poco poco conocen la historia de Venezuela en nuestra generación qué pasó con esos militares del año 62 nada se los llevó en la historia quizás no había un líder líder había pero no un líder que había podido proyectarse hacia lo más importante entonces no sé si Gerardo y y Arias Cárdenas recuerdan que en los primeros días del encierro aquí tuvimos la visita del fiscal general de la época y el fiscal general de la época Ramón Escobar nos dijo a nosotros diez que él era el hombre más preparado para ser el presidente dirigir este país pero que el pueblo no lo entendió y Hugo Chávez le dijo es que es al revés eres tú quien tiene que entender al pueblo eso se lo dijo en cuatro palabras Hugo Chávez a Ramón Escobar Salón aquí entonces tenemos que entender al pueblo no el pueblo nos debe entender a nosotros y ahí estuvo la magia el pueblo debe haber estado muy molesto por decir una palabra suave en febrero del 92 cuando nosotros nos revelamos porque veníamos tres años antes de atropellar al pueblo en las calles de Caracas y de Valencia y de Maracaibo en los dolorosos momentos de lo que la gente llama el Caracazo pero la rebelión popular de Caracas y Petare y Guarena no sé y de Venezuela entera y de Venezuela entera pero la magia después que Hugo Chávez interviene mi comandante jefe logró que ese pueblo que con las fuerzas armadas identificara con lo que estábamos en San Carlos en ese momento y recordemos todos que el pueblo vistió a los niños de paracaidistas y ahí comenzó esa magia si en carnavales en el 92 comenzó la magia ese pueblo que estaba dolido que muchas de las madres o esposas o padres estaban buscando todavía a sus hijos perdidos en la peste sin embargo nos apoyaron a nosotros y lo que decía Dios dado el cartel de San Carlos se convirtió en un centro de rebelión que hasta la UUSB oíamos desde los calabozos cuando los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela iban al cuartel de San Carlos un centro de perenigraje popular a tratar de conocer a esos militares alzados así es así pues que sintámonos orgullosos nosotros los que tuvimos la participación pero todos ustedes todos porque cuando dicen la esperanza está en la calle la esperanza siempre tiene que estar en la calle siempre está al lado del pueblo hemos hecho la unidad cívico-militar se dice ahora es una maravilla de verdad que es a lo que le teme el imperio yo me siento orgulloso de ser testigo de esta transformación de ese pueblo y de este fuerzas armadas en un solo bloque para dirigir esta y muchas más jornadas en beneficio del pueblo de Venezuela y nosotros nos sentimos al astro orgullosos de ustedes yo como hombre de a pie que soy hombre humilde jamás aspiré a ningún cargo jamás pensé llegar a ningún cargo y desde el primer día sentí en mi corazón desde las calles de Caracas el orgullo de que ustedes existieran y abrieran el camino prendieran la luz para el siglo XXI orgullosos estamos nosotros de ustedes y le damos un aplauso y vamos a escuchar un corrido precisamente porque llega este momento aquí en Yares Pedro Pérez Delgado el que llamaban May Santa el último hombre a caballo esta es la historia del general portugueseno Pedro Pérez Delgado el que llamaban May Santa el último hombre a caballo dedico este joropo al doctor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela al ministro Castro Soteldo que va a cantar conmigo el corrido May Santa lo cantamos en Apure señores traigo un corrido de Pedro Pérez Delgado el que llamaban May Santa el último hombre a caballo natural de portuguesa tres cosas se complicaron sangre del indio y del blanco producidas en el llano nació en el pueblo de Ospino con una explosión de rayos para vivir en el mismo hasta la edad de seis años después en Barquisimeto donde sus padres lo enviaron pudo estudiar un poquito y cursar el tercer año habiendo muerto su padre apenas tenía doce años se trastornó la familia no pudo seguir estudiando fue hombre activo y malicioso siempre andaba preparado a pesar de su niñez era como iluminado con su hermano y con su madre vivían bajo el desamparo claro que faltaba el viejo la cosa habían cambiado vivían bajo su pobreza pero siempre como honrado pero en la muerte de Cristo no debe faltar el diablo el prefecto del pueblito mujeriego enamorado embarazó la muchacha de aquel hogar enlutado envuelta en crisis de nervios cayó su madre llorando con lágrimas de dolor de ver lo que había pasado y le dijo a la muchacha voy a contarle a tu hermano es el hombre de la casa tendrá que hacerse reclamos porque tu padre fue un hombre que ese nunca fue dejado se valen de la ocasión porque mi hijo está mediano cuando llegó de la calle madre e hijo se encerraron y le contó lo ocurrido para que fuera pensando y a la viuda pesarosa le tenía bien preparado un rifle y 50 tiros que había dejado el tirado mañana a partir de las 8 de la noche la invitación a sintonizar a través de BTV el programa con el mazo dando sintonía plena en toda Venezuela Diosdado Cabello Rondón en una noche de luna se venía el pelco paseando quizá con las intenciones seguía haciéndolo malo pero al cruzar de una esquina se oyó sonar un disparo y cayó el cuerpo sin vida del mujeriego del barrio que a la madre le tenía un lucecito planchado y la virgen del socorro dentro de un escapulario para que exclamara a ella en su momento forzado cuando estuviera en peligro o en cualquier parte peleando salió con rumbo a Valencia debiendo ser apresado ¡Ay santa! dijo al salir besando el escapulario y sosso estaría en Valencia sin ser nunca sospechado y con la serenidad él nunca dio de mostrarlo quizá buscando otro ambiente quiso venir regresando se le volvió a Tinaquillo y vía siendo mandado por cierto el último quiso fue comprar unos cigarros que se fumó el Mocho Hernández una vez que estaba hablando en el mismo Tinaquillo junto con otros aliados lo regaló Alfredo Franco no fue preciso comprarlo otro hombre de envergadura y bien revolucionario esa noche el Mocho Hernández dejó al pueblo castigado dejó al pueblo castigado pero de allí en adelante quedó sus hechos probados en los campos de batalla dejó su valor regado en la Mata Carmelera cuando a Crespo lo mataron también peleó en Periquera al lado del Mocho Payara que opiste Ciudad de Nutria en el Orsa y San Fernando teniendo como objetivo el derrocar al tirano para caer prisionero con lo que él había luchado hombre de ideales puro llanero rebelde alzado era un guerrero idealista que vio su sueño frustrado y terminó en el rigor del régimen carcelario llevando pesado brillo y muy lejos pero ya no Maizanta murió en el Castillo Libertador de Puerto Cabello una tarde del mes de mayo de 1929 y aún se escucha el grito grito rebelde Maizanta cuanta fuerza espiritual que mueve todo este proceso y le tocó al nieto de Maizanta tomar la herencia del legado rebelde y revolucionario y como el comandante Chávez se dedicó a investigar sobre su abuelo a reivindicarlo a sacar la verdad y luego este corrío y los escritos Andrés Lóez Blanco reivindicaron a un hombre revolucionario a un valiente esa es nuestra estirpe Castro Soteldo tú vienes de esa tierra por allá de Maizanta vienes del llano venezolano y en estos tiempos te ha tocado también estar al frente Castro Soteldo Wilmar Castro Soteldo de Turén te ha tocado estar en una batalla hermosa donde hemos logrado hacer un milagro junto a los productores las productoras y en medio de las sanciones que pidieron los apellidos la oligarquía la derecha la derecha internacional también el Iván Duque el Bolsonaro toda esa pila de bandidos que pidieron las sanciones contra Venezuela querían matar de hambre a nuestro pueblo Castro Soteldo pero nosotros nos revelamos relanzamos la gran misión agro Venezuela y aquí vamos cabalgando ya este año a lograr el 100% de abastecimiento con producción nacional en el alimento del pueblo son los logros milagrosos de esa fuerza espiritual 30 años después así es presidente me contaba Pedro que tiene más historia que el libro Pedro Alastre ajá tiene más cuentos que el libro Mantilla que una vez aquí practicando la Ouija que ponía una tablita y tal a Chávez se le incorporó el espíritu de Maizanta imagínate tú y agarró unos tabacos y empezó a echarle los cuentos ahí como que nació la constituyente pero si es cierto que este proyecto y lo conversaba con Diosdado antes de su llegada este proyecto nació en las bases del bolivarianismo y Chávez como instructor que era del pensamiento bolivariano en la academia bueno allí levantó toda una polvareda en las cuatro academias porque coincidíamos como oficiales de planta en esa época la generación nuestra y este es un proyecto que tiene raíces de verdad tiene un pensamiento propio y tiene una carga de misticismo que la recoge Cristóbal en su canto y que Hugo siempre recitaba estos dos poemas porque son dos poemas el de Maizanta y el de Catiria Costa Carla hay una canción también que a Chávez le gustaba mucho que es Guanarito ¿cómo es? ¿canta? ¿tú cantas? no yo no canto pero ni cuando estaba allá en Canadá en el Dino de Clemente donde Hugo te iba a dar la cuestión alborotada pero ese componente de misticismo de raíces culturales más allá de las ideológicas del pensamiento político nuestro de nuestra historia de la rebeldía de nuestros indios lo recoge este proyecto desde su inicio y cuando insurge Chávez con toda esa juventud que nos acompañaba ya la convicción que había del momento no tenía discusión por eso nadie salió a llorar ni a pedir y qué sé yo cuando estábamos detenidos asumimos la responsabilidad y Chávez fue el abanderado de esa responsabilidad y nadie pidió que le pusieran aire acondicionado ni que lo tuvieran no, no era convicción plena ni nadie recibió una dádiva o un pago por insurrirse de la embajada gringa por ejemplo de la CIA en absoluto así es era convicción de un pueblo como bien lo destacó Alastre en sus hermosas palabras y esa convicción sigue viva es una historia que es permanente no es una historia del pasado es una historia del futuro también es una historia del presente eso que estamos viviendo es esa utopía que Chávez nos dejó allí en sus sueños pasado presente es una historia de los tres tiempos y futuro en construcción así es construyendo el futuro precisamente y el huracán bolivariano que se desató hace más de 30 años está vivo ayer vimos imágenes ayer vivimos el huracán bolivariano efervescente Jorge Rodríguez ah Dios dado cabello le digo que yo me impresioné porque bueno si uno viene desde muchacho yo tengo 61 años voy a cumplir 62 años ahora estoy fino ahí hay un video que no se ha difundido mucho Jorge Márquez cuando me monto en la tarimita lo tienes a tiro ah ese video está bonito chico ah que sacamos en mis redes sociales pero como me tienen censurado en las redes sociales me pusieron un algoritmo Dios dado para que rechace a cualquier persona que le dé like o que quiera ver un video mío es una censura brutal no solo me persiguen para tratar de atentar contra mi vida como se demostró ayer con la captura de dos individuos del movimiento terrorista llamado 20 Venezuela será 20 terroristas y callan Dios dado callan los gobiernos de derecha callan la izquierda cobarde no son capaces de condenar los golpes los intentos que intentan contra la revolución contra la paz ese no es el video pero está bonito déjalo ahí ya vamos a hablar de eso ellos callan de manera cómplice cómplice ponme aquí vale vente para acá callan compañeros de la fuerza armada alerta fuerza armada poder popular movimientos populares hombres y mujeres de a pie alerta en 15 días hemos capturado a dos grupos uno en Maturín y otro en Caracas con planes de atentado personal los dos grupos están convictos y confesos los dos están vinculados al grupo terrorista 20 Venezuela el de ayer fue el más vulgar de todos ahí estaba lo dijo el fiscal hoy mostró las pruebas dos pistolas 9 milímetros cada uno tenía una pistola en los teléfonos tenían todas las pruebas notas de voz preparando el atentado estuvieron a 20 metros de donde yo iba a estar quien los descubrió el pueblo ahí está quien los descubrió el pueblo que los vieron raros los vieron nerviosos los vieron extraños y tomando fotos de la tarima de varios lugares de la tarima y mandando los mensajes como se dice en las investigaciones ahora Diosdado Jorge Cilia los teléfonos hablan en los teléfonos dejaron todas las notas de voz todas las fotografías todas las pruebas y están convictos y confesos es una gente medio psicópata los analiza así Jorge Rodríguez es uno psicópata están buscando gente golpeada mentalmente no solo aquí en otros lugares donde el imperialismo prepara atentados terroristas entonces callan esos gobiernos que intentan inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela callan frente a la realidad no son capaces de decir una palabra condenando a los terroristas a los violentos en dos semanas hemos capturado dos grupos yo estoy en manos de Dios Padre Creador del cielo y la tierra estoy protegido y bendecido por nuestro Señor Jesucristo y por la Virgen y estoy protegido por el pueblo de a pie no nos van a sacar de las calles seguimos en las calles porque vamos rumbo a una gran victoria histórica el 28 de julio de este año 2024 anótenla anótenla justicia pedimos justicia para que haya paz justicia y todo el mundo alerta alerta a las unidades militares alerta al pueblo alerta por aquí alerta por allá no digo más por ahora que hable el pueblo que hable la calle pero lo que vivimos ayer Dios dado ahora sí tienes el video Marquez están en eso no lo tienes a tiro yo quedé impresionado venían los compañeros venían en las marchas una salió de la zona rental de Plaza Venezuela y recorrió casi 4 o 5 kilómetros hasta el centro de Caracas otra salió desde la sede de Cante B en la avenida Libertador y recorrió 5 kilómetros las dos movilizaciones estuvieron hasta los tequeteques como decimos nosotros luego se encontraron las dos movilizaciones en la Bolívar la Bolívar es una avenida que plena seguramente caben unas 300 mil personas 350 mil y pudiéramos decir que se llenaron dos y hasta tres avenidas Bolívar yo fui testigo porque yo llegué temprano con Silita y me monté en una pequeña tarima que tenían para los camarógrafos mis compañeros camarógrafos allí me monté para ver la magnitud de lo que venía la ola popular como le gusta decir a Dios dado un río crecido de pueblo venía hermoso multicolor ahí venía rojo rojito en su esencia pero multicolor en sus formas de expresión hermoso venía vamos a ver este video quieren verlo ya que me tienen censurado en las redes sociales no te pierdas este video dale like y reprodúcelo en tus cuentas a la una a las dos a las tres gracias Gracias. ¿Aquí no? Estaba viendo pues, porque creo que no estuvo con audio y no terminó, no lo pasaron completo. Una falla técnica, pero bueno, impresionante las imágenes. Jorge Rodríguez, ustedes que son arquitectos de todo esto, me gustaría, Jorge, que nos dieras un resumen de esa actividad de ayer. Yo vi el calor del pueblo, la alegría, la efervescencia. El chavismo está picado, el pueblo está picado, el pueblo quiere combatir, combatir con la verdad, con las ideas, y en su momento combatir con su voto. ¿Qué dice Jorge Rodríguez? Presidente, justamente cuando estaba escuchando al comandante Castro Soteldo del rescate histórico que significó Chávez, justamente yo estaba pensando que además de un fenómeno político, de un fenómeno histórico que picó la historia de Venezuela en dos partes, que adelantó el advenimiento del siglo XXI venezolano, ya es como una costumbre decir que Gómez retardó la llegada del siglo XX en Venezuela, pero que Chávez adelantó la llegada del siglo XXI. Yo creo que hay también un elemento psicológico y espiritual muy poderoso en lo que significó el rescate que hizo Chávez del espíritu venezolano, del ser venezolano. Ese inmenso fervor, esa pasión que despierta Chávez tiene mucho que ver con el rescate, porque muchos de nosotros veníamos de la derrota de las guerrillas en los 60 y los 70, nuestros padres, y también con la sensación de no tener ya horizontes ni futuro, el fin de la historia, el neoliberalismo campeando, la caída de la Unión Soviética, y Chávez detiene ese proceso melancólico, depresivo, y lo convierte en un verdadero renacimiento, un verdadero resurgir. Y quienes hemos visto ya en muchas oportunidades lo que es la expresión del pueblo de Venezuela en las calles, la emoción en los actos electorales de Chávez, ayer vimos una verdadera explosión de esa pasión, una verdadera explosión de ese fervor en el primer acto que significa la inscripción de la candidatura de Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Generalmente las campañas electorales son increchendo, van en un proceso paulatino de crecimiento de la participación de la gente, del fervor, de la pasión. Pero yo lo que creo es que hay esa sensación que tiene el pueblo de cobrárselas a quienes pidieron sanciones contra ellos, a quienes atentaron contra la salud, contra nuestros hospitales, contra nuestra educación, a los que atentaron contra el derecho que tenía el pueblo a una vida digna, a la alimentación, a los que todavía hoy siguen pidiendo sanciones, asesinas, criminales. Y creo que hay una sensación, en un sentido, por supuesto, positivo, de cobrarles a quienes pidieron todas esas acciones agresivas contra Venezuela e irse a la calle a decir, bueno, que el pueblo de Venezuela existe. Porque uno ve a esos gobiernos, de esos comunicados, esas estupideces que dicen, por ejemplo, diciendo, no permitieron, algunos comunicados que vi, y algunos gobiernos extranjeros, no permitieron que la oposición se inscribiera, y se inscribieron todos, están todos inscritos. Yo creo que escribieron esos comunicados, los bobos esos, escribieron esos comunicados antes de que se inscribieran. Y les dio pereza modificarlos, porque cuando les provoca hablar mal de Venezuela, siempre lo hacen sin ningún tipo de pudor. Y yo siento que el pueblo está expresando ese inmenso fervor también de recuperación de la figura de Chávez, porque fue con Chávez que logró derrotar el bloqueo, derrotar las sanciones, y ahora viene para cobrarse en el sentido de cobrar el futuro, de lograr nuevamente que ese estado de bienestar alrededor de la figura del presidente Maduro sea el objetivo para el próximo periodo presidencial. Yo siento que pocas veces, yo he visto dos grandes manifestaciones en los últimos años. La primera fue las siete avenidas del 4 de octubre del año 2012, que en efecto se llenaron las siete principales avenidas del centro de la ciudad, y otra la de ayer. Porque, por ejemplo, nosotros marchamos desde Plaza Venezuela hasta el CNE, y un grupo con Diosdado venía desde la zona rental, y yo nunca dejé de ver gente, presidente. Es decir, nosotros salimos y había gente en la Plaza Venezuela, copando desde la Plaza Venezuela hasta el CNE. Es decir, nunca hubo un espacio donde uno pudiera decir, bueno, ya voy caminando para ocupar aquel espacio que está delante. No. Todo el tiempo el río de gente estuvo todo el tiempo, por decirlo de una manera un poco parabólica. Cuando llegamos al CNE, todavía estaba gente empezando a salir desde la zona rental de la Plaza Venezuela. Y nunca había visto una emoción como la que vi ayer, la fuerza que tiene el pueblo. Es decir, que esta campaña, presidente, promete. Promete emociones, promete grandeza, y es la demostración del inmenso poder popular que hemos construido, de la inmensa fuerza del movimiento popular venezolano, del movimiento bolivariano, que se hizo calle, se hizo barrio, se hizo pueblo, se hizo campo, y que ha ido creciendo, en un proceso inédito, hermoso, de crecimiento, renovación, de suma, de incorporación, donde vamos nosotros en el centro, pero convocamos a todo un país, a la Unión Nacional, por la prosperidad económica que estamos construyendo, y sabemos cómo, porque tenemos plan. El plan de la patria de la 7T. Tenemos estrategia, plan, equipo, fuerza, poder, lo tenemos, lo dije ayer. Y tenemos pueblo, tenemos fuerza armada, tenemos unión, paz, estabilidad. Lo estamos logrando, lo sabemos hacer, y tenemos el plan. ¿Qué más crees vos? Hay mejores imágenes, inclusive, porque hay unas imágenes, ñañay, que poco se muestran, una crítica constructiva, que es la imagen del pueblo marchando, por unos túneles, por unas calles, y marchaban, y bajaron, y bajaron, y marcharon. Esa fue una de las canciones. Ustedes no sabían, fue uno de los videos que me censuraron ayer. Una canción actualizada de Yosvinando Canto, con el Potro Álvarez, muy pegajosa, muy buena. Y entonces me la censuraron, en las redes sociales, me la sacaron, pues, porque que violan las normas, en las redes sociales, lo que viola es el miedo que ustedes le tienen a la revolución bolivariana, y a nuestra fuerza. Diosdado Cabello, mira, ahí están las imágenes. Diosdado. Sí, presidente, para sumarle un poco a lo que estaba diciendo Jorge, nosotros veníamos marchando, ustedes desde Plaza, la zona rental, Plaza Venezuela, nosotros desde, desde la Cante B, pero la gente que se encontró al presidente en la avenida Bolívar, esos no marcharon con nosotros. Esos se fueron y se concentraron desde temprano, esos no marcharon, los que estaban, los que estaban ahí ya, los que usted se encontró, la gente venía marchando, pero cuando llegaron al sitio no tenían cómo entrar. Cuando nosotros llegamos a la Plaza, Diego Ibarra estaba rebosada de gente, y ¿dónde va a entrar la gente que viene caminando? Si ya el pueblo la había tomado, el pueblo, la expresión popular, pues, de apoyo al presidente. Yo creo, presidente, que aquí hay que reivindicar una cosa, que es la unidad, la unidad como, como la mayor fortaleza que tiene la revolución en este momento. nosotros, ellos han intentado una y mil cosas, y siempre se han estrellado contra la roca dura de la unidad de las fuerzas revolucionarias. Esa unidad que nos ha llevado a soportar sanciones, bloqueos, persecuciones, pero no solo a soportarlo, sino a, no solo a resistir, sino que en medio de la resistencia, luchar y vencer, porque vencer, vencer al imperialismo cuando nos ataca de la manera que lo está haciendo con países y jefes de Estado apoyando, esperando nada más para atacar a Venezuela y este pueblo sigue de pie, bueno, eso tiene una razón, estamos convencidos que esa es la vía, que ese es el camino, el camino es el camino de la revolución bolivariana. El camino correcto, estamos del lado correcto de la historia, lo hemos estado desde hace más de 30 años, del lado de Bolívar, del lado de Hugo Chávez y me dicen que está el video, para que ustedes vean, este video quedó chévere, en música, en imágenes y queda como una fotografía de un momento histórico, 25 de marzo, 2024, la esperanza está en la calle, el huracán bolivariano está vivo, vamos a ver el video. Un recuerdo de un día bonito, le doy las gracias a ustedes, hombres y mujeres de esta tierra, desde Yare, desde esta tierra sagrada de los valles del Tuile, le doy las gracias por tanto amor, tanta valentía, tanta lealtad, tanta firmeza y yo dije, yo no estoy inscribiendo una candidatura, estoy inscribiendo un sueño, un proyecto histórico, un legado y luego la gente en la plaza me decía o me gritaba una consigna, Maduro es el candidato y yo les dije, yo no soy el candidato, candidato eres tú, tú eres el candidato porque esta patria la defendemos entre todos y todas, yo solo soy un instrumento obediente de la orden del pueblo, instrumento del pueblo y así como obedecía Chávez aquel 8 de diciembre del 2012 cuando me dijo Nicolás, si algo me pasa ahora te toca a ti ese mismo hombre que está aquí humilde y leal ahora le dice al pueblo los obedezco a ustedes pero ustedes en las calles a construir la victoria Jorge Rodríguez Gómez estuve viendo hoy una rueda de prensa del presidente del consejo nacional electoral dando el balance maravilloso de el proceso de inscripción de candidatura que datos tienes tú como experto electoral presidente presidente todo está figurando que esta será la elección con el mayor número de organizaciones participantes en un evento electoral en Venezuela para poner solamente un ejemplo una elección como la parlamentaria del año 2015 contó con la participación de unos 26 de 26 organizaciones políticas en este caso son 37 organizaciones políticas que están participando para la elección presidencial de julio del 28 de julio de este año 2024 por eso a veces es increíble la cortedad de vista de algunos gobiernos y de algunos países y de algunos grupos que más se mueven por el odio y la animadversión hacia Venezuela que por la verdad 37 partidos 13 candidatos y si usted revisa todo el espectro político que existe actualmente en Venezuela todos los factores políticos están representados por al menos un candidato a la presidencia de la república usted puede preguntarse la plataforma monetaria tiene un candidato tiene una tarjeta y tiene un candidato el partido un nuevo tiempo tiene un candidato el grupo que otro se llamó primero justicia donde está esta gente que si Caprile que si la Guanipa tienen un candidato todos los factores políticos que hacen vida en la en la dinámica venezolana todos están inscritos y todos cuentan con un candidato presidencial eso habla también de las tremendas dificultades que tienen ellos para ponerse de acuerdo ahí leí un meme muy gracioso que dice hay 13 partidos con un solo candidato y hay 10 partidos con un candidato cada uno los 13 partidos con un solo candidato somos nosotros que estamos unidos toda la fuerza de la revolución bolivariana y en el caso de ellos el espectro opositor presidente hay 12 candidatos de la oposición en este momento haciendo vida en la campaña para las elecciones yo dificulto que haya un país del mundo donde todas las opciones del espectro político cuentan con una expresión en este caso de algún tipo de candidato bueno esa es la Venezuela democrática la Venezuela libre y el que venga a opinar y a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela recibirá su tablazo se los aseguro a tabla puro las vamos a llevar llámese Unión Europea llámese derecha izquierda cobarde a tabla puro porque hemos hecho respetar a Venezuela a nuestro pueblo en las peores circunstancias y vamos a hacer respetar la soberanía del pueblo la vamos a hacer respetar no se equivoquen con nosotros no se equivoquen Venezuela se hará respetar 13 candidatos de todos los espectros sociales en las elecciones que hemos visto en los últimos 60 años con mayor diversidad ideológica política pluralidad 37 movimientos políticos partidos políticos de todos los sectores yo puedo hablar los que apoyan la candidatura tu candidatura hombre y mujer tu candidatura o sea Nicolás Maduro o sea tú tú y yo yo y tú tú eres mi candidato tú eres mi candidata yo soy tu candidato ¿no? pueblo candidato proyecto candidato sueños candidato ¿ah? yo puedo hablar nosotros tenemos desde el sector comunista marxista leinista del PCB movimiento revolucionario Tupamaro hasta sectores de la socialdemocracia como el movimiento Podemos socialdemocracia progresista sectores socialistas priatistas como el MEP sectores religiosos cristianos como el movimiento hora sectores que vienen de la oposición como Ricardo Sánchez gran líder de la juventud del 2007 y que viene de sectores patrióticos nacionalistas que alianza para el cambio hasta sectores como el Partido Socialista Unido de Venezuela fundado por nuestro comandante Chávez uno de los grandes legados de nuestro comandante que no hemos construido y reconstruido tenemos jefes y jefas de calle en 263 mil calles y equipos de trabajo tenemos jefes y jefas de calle y equipos de trabajo en 46 mil comunidades y tenemos VCH en todos los centros electorales del país con un equipo completo nos hemos construido reinventado reconstruido siempre en la orientación de convertir el PSUV en un gran movimiento social y estamos todos los días con la gente Arias Cárdenas tú que tienes tan experiencias maravillosas en el campo electoral en el Zulia que abriste los caminos para lo electoral en su momento tú sabes lo que es ganar una elección en el estado más grande del país el Zulia y nosotros estamos con la gente siempre Diosdado porque yo lo he dicho lo he dicho y lo repito aquí Silita y tú lo sabes tú lo sabes Silita ahora aparecieron los candidatos de la derecha de la oposición y ahora sí se van a acordar del pueblo ahora sí van a ir a los barrios a prometer mentiras uno va a prometer más que otro un candidato va a mentir más que otro y ahora sí se acuerdan del pueblo nosotros estamos con el pueblo las 24 horas del día de los 7 días de la semana de los 360 65 días del año porque cuando está nuestro equipo con una jefa y un jefe de calle en las 263 mil calles ahí estamos nosotros ahí está Maduro ahí está Chávez todos los días del año cuando están nuestros líderes y lideresas de los CLAP Lealtellería cuando están los voceros y voceras de los 46 mil consejos comunales güey con el pueblo ahí estamos nosotros atendiéndote con sanciones con bloqueos en el año 17 en el año 18 19 cuando vino la pandemia ¿quién estuvo a tu lado compatriota? ¿alguno de estos candidatos estuvo a tu lado? no, ahora salen ellos así fue en la cuarta república sólo oían al pueblo o hacían que oían oían al pueblo y buscaban al pueblo buscar voto nosotros estamos con el pueblo porque somos pueblo las 24 horas del día de las 7 días de la semana los 365 días del año saque cada quien sus propias conclusiones y vamos a un proceso que debe ser ejemplar pacífico democrático libre siguiendo las normas del Consejo Nacional Electoral que es el poder y la máxima autoridad en materia electoral defendiendo la soberanía de Venezuela y construyendo caminos de aquí al 2030 que serán los caminos mucho más allá de la generación tricentenaria hemos venido aquí a respirar los aires frescos de Yare a respirar los aires frescos de los valles del Tuy y les digo nos vamos impregnados de las bendiciones de nuestro comandante Hugo Chávez para las batallas futuros por nuestra patria y a Chávez en especial le dedicamos su música su canto en la voz de Cristóbal Jiménez y decimos por siempre y para siempre ¡Chávez vive! la patria sigue y sigue ¡Chávez! 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 la iguana punto tv total de candidatos trece candidato Luis Eduardo Eduardo Martínez candidato Daniel Ceballo candidato Antonio Escarri candidato Juan Carlos Alvarado candidato José Dionisio Brito Rodríguez candidato candidato Benjamín Raúceo candidato Javier Bertucci candidato Claudio Fermín candidato Luis Ratti candidato Enrique Márquez candidato Nicolás Maduro Moro candidato Manuel Rosales candidato Eduardo González Urrutia fueron los candidatos que postularon las organizaciones con fines políticos tenemos cada una de estas organizaciones cumplieron lo establecido en el reglamento que rige lo que son los procesos electorales en nuestro país las organizaciones con fines políticos son la siguiente Movimiento Republicano Bandera Roja Unión Nacional Electoral Asamblea Renovación y Esperanza Arepa Voluntad Popular Activista Partido Popular Lápiz Cambiemos Movimiento Ciudadano Avanzada Progresista Movimiento de Integridad Nacional Movimiento Ecológico de Venezuela Organización Política Electoral Independiente COPEI Organización Primero Venezuela Unidad Visión Venezuela Venezuela Unida Confederación Nacional Democrática Conde Esperanza por el Cambio El Cambio Soluciones por Venezuela SPV Derecha Democrática Popular DDP Movimientos Movimientos Centrados Centrados en la Gente Centrados Partido Socialista Unidos de Venezuela PSU Partido Comunista de Venezuela PSV Por la Democracia Social Podemos Enamórate Venezuela EV Patria Para Todos PPT Movimientos Somos Venezuela MSV Alianza Para el Cambio APC Partido Verde de Venezuela